Os recuerdo donde estábamos, hemos empezado a crear ventanas, hemos visto como una ventana es un contenedor que tiene dentro componentes y que simplemente se irá acumulando sus componentes pero para ver como se visualizan tiene unos layouts y en esos layouts define como cada contenedor organiza sus componentes. Entonces ayer estuvimos haciendo el diseño de una ventana de login, la voy a ejecutar, donde ya a priori hemos, a ver, perdón, que no es este, es este. Tenemos un main que lanza la ventana y esta ventana de login ya es una clase nueva de una ventana que hemos personalizado nosotros. Para crear esta ventana antes hay que hacer el prediseño, ¿no? ¿Os acordáis que hacíamos el dibujito? Entonces nos hemos hecho el estudio de, vale, pues queremos un border layout para que la ventana principal tenga un panel inferior, un texto superior, un logotipo a la izquierda y un panel central donde vaya el resto de cosas en el resto del espacio. El border layout lo que hace es permitirnos que el resto del espacio que tengamos disponible en la ventana se distribuya de una forma estructurada, de manera que si ahora creciéramos con esta ventana, pues ese espacio se reparte siempre dándole el mayor protagonismo al espacio central, ¿no? Este panel que no estamos visualizando, que no tiene un color diferenciado, es el panel completo que estaría cogiendo la parte central. Obviamente siempre queda más bonita una ventana para la resolución para la que la has pensado, ¿no? Si has pensado la ventana para esta resolución, pues es como te va a quedar mejor. Pero la idea del panel central, la idea del border layout, es que la ventana siga teniendo coherencia y siga siendo funcional y siga entendiéndose de la misma manera cuando el espacio se temorecido. Incluso si lo pusiéramos en vertical, ¿no? Imaginaos que esto fuera un dispositivo móvil. Aunque pases a estar en vertical en lugar de horizontal, el concepto del espacio se mantiene correcto y la ventana se ajusta al espacio disponible. Esto es lo que se llama responsive en experiencia de usuario, en programación de interfaces gráficos de usuario. Os digo que en la vida real también cuando haces un cambio tan brusco como es cambiar de vertical a horizontal, normalmente ya se cambia el diseño. O sea, si hiciéramos este mismo formulario de Logging, pensando en un espacio en vertical o en horizontal, aunque el ajuste en pequeños cambios de resolución, si se suele hacer con layouts de esta manera, el ajuste en orientación si lo que se hace es hacer dos hísimos distintos. O sea, diseñaríamos la ventana de Logging para paisado y diseñaríamos la ventana de Logging para vertical y probablemente cambiaríamos la distribución de los campos. El logotipo lo pondríamos en un superior o inferior en lugar de ponerlo en lateral. Pero bueno, veis que aún así, aún más siendo un diseño especializado para un layout de este tipo, el layout hace su trabajo, que es distribuirlo y nosotros no hemos tenido que hacer nada para indicar dónde va cada cosa. Nosotros siempre hemos dicho esto que vaya al oeste, esto que vaya al centro, que luego tenga un box layout que lo organice en filas y el resto del espacio, el gestionador del layout, que es Swing, se encarga de esto. Entonces bueno, por ahí tendremos que hacer siempre cuando diseñemos una ventana. Esto es lo que hemos visto estos días. Entonces nos queda la otra parte, que es cómo la programamos, cómo hacemos la lógica. Es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Entonces la lógica tiene que ver con los eventos. Y os voy a poner un pequeño gráfico, una pequeña animación que enlaza con la que vimos hace unos días. Para entender qué vamos a tener que hacer con los eventos, lo empezamos a programar ayer un poquito, pero vamos a dedicarnos bastante rato ya a ello. Os decía que lo que vamos a cambiar es el paradigma de programación. Ya no vamos a hacer programación orientada a objetos solo, vamos a seguir haciendo programación orientada a objetos, sino que vamos a integrarlo con lo que se llama programación orientada a eventos. ¿Os acordáis que el otro día hicimos ver el puntito amarillo, no? Entonces, ¿qué hace la programación orientada a eventos? Hacemos un mail cuya función es crear la ventana, lo hemos hecho estos días, y hacer que la ventana se ponga visible. Entonces en cuanto la ventana se ponga visible, empieza a funcionar el libro de Swing. Vale, pero antes de hacerla visible, lo que vamos a hacer ahora distinto es dónde va a ir el control, ¿no? Aquí queremos que una ventana salga y que tenga los botones que hagan el control. Entonces lo que vamos a hacer el trabajo adicional a partir de ahora es, antes de que la ventana sea visible, vamos a asociar a esa ventana qué queremos que pase cuando los eventos ocurran. Entonces digamos que tenemos que hacer un montón de código adicional aquí, que es pensar a priori en cuando pulse el botón, ¿qué quiero que pase? Cuando el usuario pulse una tecla, ¿qué quiero que pase? Cuando cambie de cuadro de texto dentro de este formulario, ¿qué quiero que pase? Y todo eso lo voy a dejar como si fueran cajitas de código pendiente. Esto es lo que se llama el gestor de eventos. Entonces cuando pase el evento 1 harás esto. Cuando pase el evento 2 harás esto. Fijaos que es un código que voy a preparar, pero no a ejecutar. Esto es una cosa que hasta ahora no hemos hecho en promoción. Por eso digo que es un cambio de paradigma, ¿no? Hasta ahora siempre que meto un código dentro de mi main es un código que quiero que se ejecute. En ese momento, cuando pasa el flujo de ejecución por aquí, quiero que se ejecute. Pues ahora no. Lo que voy a hacer es preparar este código y asociarle este código, dejárselo pendiente, o sea, le paso una receta, le paso una tarea a un gestor de eventos. ¿Quién es ese gestor? Va a ser su. Entonces lo que hago es asociar ese código a la ventana y decirle, bueno, ventana, cuando pase esto, hace esto, cuando pase esto, hace esto, cuando pase esto. Se le pasa un montón de recetas. No serán dos, serán muchas, ¿vale? Porque tenemos que poder gestionar muchos eventos. Entonces hago esta preparación. Después de hacer esta preparación, lanzo la ventana visible. Y a partir de ahí, ¿os acordáis que pasaba esto? Swing se lanza y empieza a ejecutarse el hilo de Swing, empieza a hacer un trabajo. Y decíamos el otro día que el hilo de Swing se dedica todo el rato a estar en un bucle de tiempo real, que lo que hace es dibujar, 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 ver cómo las ventanas cambian de tamaño, volver a dibujarlas y hacer todo ese ciclo. Bueno, pues ahora añado una tarea. El hilo de Swing lo que realmente hace no es solo dibujar, es dibujar y gestionar eventos. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi programa va a acabar, ¿vale? Porque yo aquí probablemente no voy a hacer nada más. Mi hilo ya no tiene ningún trabajo, no existe, y el único hilo que tiene trabajo es este. Entonces, ¿cómo cambia? Hasta ahora yo todo lo hacía en el main, llamando a otros métodos, pero todo lo hacía desde el flujo de ejecución del main, ¿vale? Ahora no, mi flujo de ejecución del main ya no se encarga de nada. ¿Espero a que pulse un botón en el usuario y haga algo? El main ya no lo hace. ¿Quién lo va a hacer? Las recetas que he dejado pendientes. O sea, he dejado mucho código preparado y es el gestor de eventos el que va a lanzar este código cuando proceda. ¿Cuándo? Cuando proceda. O sea, ¿qué garantía tengo de en qué orden se va a ejecutar este código? Ninguna. ¿Qué garantía tengo de en qué tiempo? ¿Se va a ejecutar este código? Ninguna. ¿Quién va a dirigir el tiempo y el orden? O sea, ¿quién va a decidir cuándo se ejecuta esto y en qué orden? El usuario haciendo cosas sobre la ventana. ¿Lo veis? Entonces, el flujo de control ya no depende de mí, ya no soy el programador que depende del flujo de control, sino depende del usuario. Por eso siempre va a conocer orientar eventos. Todo lo que pase va a depender de cómo se originen los eventos. Entonces, cuando el usuario haga un clic en una tabla o lo que sea que hayamos preparado en el formulario, cuando se meta en un cuadro de texto y empieza a escribir, cuando arrastre con el ratón no sé qué, o sea, cada una de esas cosas se podría formar con un evento. Swing detecta que ha ocurrido ese evento y dentro de su bucle ejecuta el código lo más importante es que estos códigos van a tener que ser muy cortos, porque si Swing se pone a ejecutar este código y este código tarda un minuto, no está haciendo su trabajo que es el de un bucle de tiempo real, que es dibujar ventanas, moverlas, hay que moverlas, cambiarlas, hay que cambiarlas. Entonces, ¿qué vamos a tener que diseñar para los gestores de eventos? De hecho, vamos a probar a hacerlo diferente y ya veréis cómo va a funcionar. Códigos siempre que sean muy cortos. Aquí no vamos a poder hacer una cosa que dure 5 minutos, porque Swing va a estar ocupado haciendo esa cosa. Swing es solo un hilo y está todo el rato haciendo lo mismo. Y dentro de ese hacer lo mismo, de vez en cuando pasará otro evento y Swing además de dibujar ventanas irá al evento, lo ejecutará y se podrá hacer lo mismo. Ese es el cambio de paradigma que vamos a hacer a partir de ahora. Entonces, ya lo empezamos a hacer ayer con nuestro primer gestor de eventos, que era el del botón. Y es esta línea mágica que hay aquí. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esto? Lo que hemos hecho es darle una receta a Swing y decirle, oye, cuando al botón cancelar se le pulse, eso es un accionisme, cuando se actúe sobre el botón de cancelar, le paso un objeto, que se llama un objeto escuchador, es un objeto que va a recibir el control cuando ese evento ocurra. Y el código que quiero que ejecute es el que le paso en el evento que corresponde, en el método que corresponde. Entonces, cada tipo de evento tiene su tipo de escuchador. Acción Listener, Mouse Listener, Focus Listener, Key Listener, como os voy a ir comentando los más importantes. Y ese tipo de escuchador es un interfaz que hay que implementar. Cada interfaz además tiene sus métodos. Actuar es el más fácil porque cuando hay una acción de ratón, siempre tienes que responder a la acción, y eso sería la action perform, responde a la acción. Pero claro, cuando hay una acción de ratón, la acción de ratón es más compleja. La acción de ratón es lo pulso, lo suelto, lo muevo, lo saco, lo meto. Entonces, lo que terminamos en el Mouse Listener son unos cuantos métodos más. Y podemos programar los que queramos. ¿Queremos que pase algo solo cuando haces click? Pues programas el método que responde al click. ¿Queremos programar lo que pasa cuando hace drag? Pues programar el método que se ejecuta cuando se hace drag. ¿Sí? Vale, entonces vamos a tener que conocer cuáles son los escuchadores importantes y esos escuchadores, los métodos que tienen, cuáles son y cómo los podemos programar. Todo eso lo vamos a tener que conocer para empezar a programar lógica de nuestras botanas. Y lo vamos a hacer en un rato, pero antes de eso voy a dedicarme a otra cosa que no es propiamente programación orientada de eventos, pero que nos va a ayudar mucho cuando programemos los eventos. Yo voy a explicar con este mismo ejemplo del botón. Os había quedado con este ejemplo del botón y voy a hacer un cambio, o sea, distintos cambios de código que vais a ver que nos facilitan un poco la vida a la hora de programar eventos. Podría hacerlos así. O sea, cada vez que tengo un evento, podría hacer una clase que implemente esa interfaz y en esa clase poner el código. Claro, como es una clase ajena, como no tiene que ver con mi ventana, pues lo defino en una clase aparte. Entonces, aquí, normalmente hacemos las clases en ficheros independientes. Podría ser un fichero independiente. Podría tener un fichero llamado escuchadorbotón.java y ese fichero será una clase más dentro de mi paquete de clases. ¿Qué nos va a pasar? Que vamos a tener un montón de eventos. Por un lado va a ser un poco incómodo. Una ventana cualquiera, a lo mejor, cuestión fácil. 15, 20, 25 eventos. Que cada ventana me genere 25 clases. Voy a tener un paquete con 25 clases solo, dedicadas cada una a gestionar su evento. Eso, por un lado, como que va a dificultar un poco la programación o va a complicar un poco la programación en tener que crear tantas clases. Entonces, ese es un problemilla. Y otro problemilla, más importante, quizás, es el acceso. Esta clase es independiente de esto. Entonces, si solo quieres sacar un mensaje a consola, como hacíamos ayer, pues nada, sacas un mensaje a consola. Pero imaginaos que esta clase necesita acceder a algo de la ventana, lo cual va a pasar muy a menos. Imaginaos que esta clase, lo voy a hacer de momento con un ejemplo que quizás no tenga mucho sentido, necesita este feedback, en lugar de sacarlo en consola, que es simplemente de prueba, necesita sacarlo en la propia ventana. Si os acordáis que la ventana tenía un... el mensaje... por aquí... este. Tiene un mensaje, que es el que... recupero la ventana. Esta línea de aquí, que ahora está en blanco, esta línea amarilla, es un texto, es un jlabel que está pendiente de que nosotros la utilicemos para darle feedback al usuario. Entonces, imaginaos que le queremos dar, cuando das al botón de aceptar, o a partir de los botones que programemos, aquí el programa nos sirve de cancelar. Le queremos poner ahí el mensaje diciendo, ¿estás cancelando? o lo que sea, ¿no? En lugar de checarlo en consola. Por eso ya la consola, a partir de ahora que estamos haciendo ventanas, la consola está bien para nosotros porque estamos programando. Pero lo que vamos a hacer normalmente es algo que el usuario vea, no que el programador vea. La consola va a desaparecer. No va a existir para el usuario. Cuando hacemos este programa, solo va a haber esto, ¿vale? No va a haber la consola. Bien, entonces, vamos a analizar este problema. ¿Cómo haría aquí, si en lugar de sacar el mensaje a consola, lo quiero sacar al label, el mensaje info? Voy a traerme por aquí el nombre, el mensaje info. Quiero hacer el mensaje info.setText. Esto es un label, ¿vale? En el label se puede cambiar el texto. Y le quiero poner una información para que el usuario sepa que pulsado cancelar era este, ¿no? Probablemente no lo quiera dejar así en la funcionalidad final, pero simplemente es un ejemplo para ver que nos da problemas hacer esto. Primero, ¿veis que esto no ha cumplido algo? ¿Por qué? Quiero acceder a una etiqueta que está definida en el constructor de la clase. Y estoy en una clase que ni siquiera es la misma clase. Desde una clase no tengo acceso a las otras clases, con lo cual tengo que acceder a un campo, a un atributo, a una variable a la que no tengo acceso. Por eso me está dando este error, ¿vale? Está en el mismo código, está en el mismo fichero, pero está en una clase diferente. Entonces, cuando las clases escuchadoras son externas, esto se llama así, esto es una clase externa, es una clase que no tiene que ver, que es externa a la clase de la ventana que estamos escribiendo, se nos complica el acceso a información que a veces necesitamos, que son datos de la propia clase que estamos escribiendo. O sea, como por un lado van las ventanas y por otro lado van los eventos, son independientes. Pero esa cohesión, esa necesidad que tenemos en que se conozcan desde los eventos y la ventana, nos va a preocupar porque muchas veces vamos a tener que escribir códigos que desde el gestor de evento necesite información de un cuadro de texto de esa ventana, un botón de esa ventana, un checkbox de esa ventana. Entonces, con una clase externa, ¿lo podríamos hacer? Sí, porque podríamos crear este escuchador, pero lo vemos que ahora sí, con el constructor vacío, podría definir un constructor o podría definir un set y podría hacer para este escuchador que le pase la información de cuál es el label de mensaje. Podría hacer algo así, como imaginaos tener aquí una private, jlabel, mi campo de mensaje y hacer un set, por ejemplo, un public void set campo mensaje que reciba este jlabel. Y entonces tengo un atributo que es el jlabel de mensaje y ese atributo es el que le saco el mensaje. O sea, que se podría programar, pero os acordáis que os he comentado que vamos a tener decenas de estos gestores de eventos. Entonces, va a ser bastante lío a cada gestor de eventos, además pasarle la información que va a necesitar. Entre objetos mucho técnico hay que hacer esto, porque entre objetos como no se conocen, si son de clases distintas, si necesito que este objeto tenga una información, se la tengo que pasar a través de un método, a través del constructor. Entonces, como esto va a ser tan habitual, gestionar los eventos con clases externas no mola. Se puede, pero va a darnos mucho trabajo adicionar. Si tuvieramos que hacer solo uno, pues lo hacemos, ¿vale? Hacemos eso. Recibimos un atributo, ponemos un método modificador o con el mismo constructor que reciba ese atributo, y entonces con ese atributo luego hacemos el trabajo. Pero como vamos a tener que hacer un montón de veces, a ver si el lenguaje nos proporciona una herramienta mejor. Todo esto que os estoy contando ahora no solo vale para escuchadores, pero es muy útil cuando estamos formando escuchadores. Si no tenemos algo mejor, el Java no nos proporciona algo mejor, más fácil, para que podamos acceder desde una clase a otra sin necesidad de andarle pasando todo lo que esa clase necesita, pues la respuesta, cuando imagináis, es sí. Además de clases externas, hay clases internas. Hasta ahora no las hemos hecho, pero este es un buen momento en el de empezar a través. ¿Qué es una clase interna? Es una clase que en lugar de estar fuera y no tener ninguna información de la clase en la que tenemos la necesidad, ¿no? Aquí la clase en la que tenemos la necesidad es la ventana, y necesitamos crear otra clase que sea un escuchador. La clase interna sí va a tener la información de la clase en la que estamos. Diferencias sintácticas, pues muy pocas, pero muy importantes. En lugar de fuera, va a estar dentro. Y os lo voy a hacer también con un copiar y pegar. Voy a renombrar esto y voy a llamarlo escuchador botón externo. Para dejar todo el código y que luego nos acordemos de las maneras de hacer o de por qué hemos dejado el código como estaba, ¿vale? Esto sería, digamos, la manera 1. Manera 2. Bueno, manera 1 ya vemos que tiene un problema, ¿no? No tenemos acceso. Dale, mensaje info. Manera 2. Clase interna. Entonces, es tal cual. Me copio esto. Control-C. Y lo pego dentro de la llave. Normalmente al final, aunque realmente puedes hacerlo en cualquier sitio. O sea, dentro de una clase vamos a poder hacer, y pues se llaman clases internas, atributos como hasta ahora, métodos como hasta ahora, y también clases. Y eso es lo que veo. Son clases internas. Internas a la clase que estamos definiendo. Entonces, dentro de la clase ventana login. Y bueno. He pasado de Control-V a un Control-V. Voy a quitar los comentarios. A ver si aquí sí que tenemos acceso. Esto se llama clase interna. Voy a cambiar el nombre, ¿vale? Escuchad el botón interno. Fijaos que es lo mismo. La misma clase implementa la misma interfaz, tiene el mismo método, pero va en una diferencia. Y es que este código, como es interno, como está dentro de la clase principal, digamos. A cambio, la ventaja que va a tener, el regalo que va a tener, es que puede acceder a todos los atributos de la clase principal. Y aquí ya es cuando tenemos que empezar a pensar. Y os acordáis que lo comentábamos ayer. Claro. Atributos, pero no variables locales. ¿Dónde está el label de mensaje info? Está aquí. En la línea 38. Tal y como está definido, ¿qué es el label mensaje info? Es una variable local del constructor de la clase ventana login. Entonces, ¿desde otro método de segunda clase interna de ventana login tengo acceso a el mensaje info? No. O sea, desde este otro método que tenemos aquí, por ejemplo, no tienes acceso a el mensaje info. Si le haces control espacio, Eclipse no te lo completa. Si lo intentas forzar, aquí tampoco tienes acceso. ¿Vale? Me sigue dando este error. Pero, sí que puedo decidir que algunas de estas variables, en lugar de ser variables locales del constructor, ¿se acuerdan que lo decíamos ayer? Que seguramente necesitaremos acceder al cuadro de texto de usuario, seguramente necesitaremos acceder al cuadro de texto del password, y por eso decidimos ponerlos como atributos en lugar de como variables internas del constructor. Bueno, pues esto mismo es lo que nos va a pasar ahora con el label. Como esta etiqueta, como este label de mensaje, a este, nos va a interesar acceder en otro momento que no sea en el constructor, en lugar de definirlo como una variable local del constructor, lo definimos, simplemente quito la declaración de ahí, lo definimos como un atributo. O sea, es declararlo como atributo. Y ese pequeño cambio es muy importante porque es diferenciar información que es temporal, que solo se abre el constructor y que se pierde cuando se acaba el constructor, de información que es permanente y que siempre que este objeto esté vivo, cualquiera que utilice este objeto va a poder acceder al label de mensaje. ¿Qué tenemos que hacer entonces con cualquier ventana? Ir viendo a priori, o si no lo vemos a priori, pues como estoy haciendo ahora, lo cambiamos porque no necesitemos, de todos los componentes que tengo en mi ventana, cuáles voy a necesitar posteriormente a la creación. Normalmente van a ser o los que sean interactivos, los botones, los checkboxes, cosas así, o los que vayan a cambiar a lo largo del tiempo. Por ejemplo, aquí tengo un label cuyo mensaje quiero que cambie. Luego es lógico que ese label lo defina como atributo. Ahora que lo he decidido como atributo, ¿qué cambio importante tengo? Que tanto cualquier método de la clase lo pueda acceder. ¿Veis que esto me ha dejado de dar error? Obviamente no quiero hacer esto, ¿vale? Podría dar un mensaje si quisiera. Pero también las clases internas van a tener acceso. Y fijaos que si quito el comentario de antes, antes no me compilaba. O sea, esto en la clase externa no me compila, porque en la clase externa no tengo acceso a los atributos de la clase ventana login, sin embargo, en la clase interna sí me compila. Entonces, lo que os decía, la ventaja de una clase interna es que tiene acceso natural, nativo, a todos los atributos de la clase dentro de la que se define. Entonces, cuando crea un objeto de esta clase interna, ese objeto digamos que va a tener un enlace con el objeto de la clase externa. O sea, cuando crea un escuchador de tipo, escuchador volumen interno, ese objeto va a tener un enlace con la ventana, con el objeto ventana desde el cual lo estoy creando, con el disk. De manera que puede acceder a todos los atributos que tenga el disk, muchos gestores de eventos van a necesitar tener acceso a los atributos, algunos de los atributos de la ventana en la que están definidos. Entonces, es muy habitual, aunque como os digo, esto se puede utilizar para bastantes más cosas, pero cuando estamos haciendo promoción orientada de eventos, es muy habitual que utilicemos clases externas en lugar de externas. Dos ventajas. No tenemos que andar en un montón de clases por ahí, con 25 clases distintas cada vez que hagamos una ventana, fuera van a estar dentro, van a estar organizaditas, y la otra gran ventaja, y la más importante, es que van a tener acceso a todos los atributos. Entonces, simplemente nos tenemos que preocupar de qué cosas de las que hacemos en el constructor van a tener necesidad de ser utilizadas después y esas definidas como atributos. Y si no nos acordamos, pues lo que nos ha pasado ahora. Nos vamos a dar cuenta ahí, si aquí tendría que acceder al label y ya puedo, pues entonces, promocionas ese label atributo, o sea, lo dejas ser variable local, lo que hemos hecho, simplemente acordamos que hay que hacer esas dos cosas. Se define el atributo por un lado, o sea, se declara el atributo como atributo, y se quita la declaración, eso es importante acordarse, ¿vale? Cuando llegues aquí, aquí le quitas el jlabel, porque si aquí lo declaráramos, aquí tendríamos un error clásico que es, parece que estoy asignando el atributo, pero en realidad estoy asignando una nueva variable diferente al atributo que se llama igual. Y esto lo que haría es que tengo una variable que aparentemente he inicializado bien, que es un mensaje en la ventana, o sea, la ventana me sigue saliendo bien, pero el atributo no está guardando esa referencia, con lo cual, cuando luego intenta acceder a ese atributo, me va a dar error, que es un error. O sea, el atributo sigue siendo error. Entonces, acordaos, cuando hacéis esta promoción de cualquier variable local que tenga el constructor e utilizarla como atributo, siempre quitar la declaración de ahí, porque engaña mucho tener el mismo nombre y en realidad son dos variables. Acordaos que Clips nos lo diferencia muy bien visualmente, porque las variables locales nos ponen gris y los atributos nos los ponen azul. Con lo cual, bueno, siempre tienen que estar azules, si no están azules es que los estamos haciendo mal si lo que queremos es que sean atributos. Entonces, si probamos esto a ver si funciona, ahora con nuestro escuchador interno simplemente tengo que cambiar el Add Action Listener. Antes lo hacía con el escuchador externo. Voy a hacerlo ahora. Voy a hacer copiar y pegar. Voy a comentarlo para acordarnos que esto se puede hacer de la manera 1. Esto, digamos, es posibilidad 1. Y esto es posibilidad 2. La 1 es clase externa. La 2 es clase interna. Lo probamos. Y si doy a cancelar. He acabado. A ver. Interno, ¿no? Es que ya no he cambiado el nombre, perdonad. Ahí está. Y es que si ahora damos a cancelar, se cambia este mensaje. Voy a poner aquí el código. Cuando pulsamos a cancelar, se lanza este escuchador que como es una clase interna, está pudiendo acceder a el mensaje info y por lo tanto está pudiendo modificarlo. Y el pulsado del botón cancelar está modificando el texto del label. Pero igual que modifico el texto del label, podríamos acceder al cuadro del texto del usuario, podríamos acceder al checkbox del recuérdome. O sea, toda la ventana está a nuestra disposición siempre que sean atributos. Lo único que tenemos que hacer es tener claro cuáles son las cosas a las que vamos a poder acceder. Como os digo siempre, casi todas las interactivas van a tener que ser atributos y algunas de las modificables, como son etiquetas, imágenes y cosas así, también se pueden tener que ser atributos porque en un momento de alguno de los eventos se puede tener que gestionar. ¿Entiendes esto? En vez de clase interna, clase externa, clase interna, nos da cierta ventaja. Pero como esto es tan típico, es como, bueno, y el lenguaje me permite algo más, ya que voy a tener que hacer tantos escuchadores y en lugar de hacer clases internas, el problema de tener veinticinco lo sigo teniendo. Van a estar dentro, pero voy a seguir teniendo veinticinco. Vale, voy a tener seguimiento aquí y voy a tener que andar buscando nombres. Escuchador del botón, cancelar. Escuchador del botón, registro. Escuchador del botón, aceptar. Voy a tener que tener ahí, pues eso, mis, quince, veinte, veinticinco clases internas, cada una con su nombrecito, cada una implementando el interfaz que le toque. Y digo, esas son clases que son un poco peculiares porque son clases que tenemos que crear solo un objeto y solo una vez. ¿Vale? Voy a crear más objetos del escuchador del botón interno. No, no, solo lo voy a crear aquí. En este punto en el que necesito asociarse al botón de cancelar. O sea, en el momento en el que digas quiero asociar esta fuente de eventos, este escuchador de eventos, muchas veces solo lo vas a crear una vez. Por eso es cada escuchador para un botón particular. Cada escuchador para un cuadro de texto particular. O sea, es raro que tenemos que hacer un que se puede y que el mismo escuchador esté asociado a varios componentes, ¿no? A varias fuentes de eventos. Entonces, como esto es tan habitual que sea solo una creación única, hay un mecanismo adicional de Java, además es el mecanismo de clases internas en el que estamos viendo, y el mecanismo de clases anónimas. ¿Qué es una clase anónima? Una clase interna sin nombre. Que tiene esa diferencia de que no tiene nombre y tiene otra diferencia que va a ser más relevante que es que es la primera vez que vemos que un código se puede crear dentro de otro. Es decir, voy a poder crear el código de una clase interna anónima dentro de un método. Parece una tontería, pero esto no lo hemos hecho nunca hasta ahora. dentro de un método. Yo nunca he podido definir un segundo método, ¿no? O sea, el método va por su fuente. Si quiero varios, tengo que poner varios, pero todos a ningún nivel. Y, de hecho, esta misma clase interna la he definido fuera de los métodos, dentro de la clase, pero fuera de los métodos. Bueno, pues una clase interna anónima es una clase que cojo y me llevo dentro del código solo al momento al que lo necesite. Y esta es, digamos, la opción 3, que es la que normalmente se utiliza. Y, de hecho, os recordaréis si lo habéis visto antes y, si no, cuando busquéis en internet veréis que cantidad de veces lo que vamos a hacer es la posibilidad 3. Esto es lo que se llama clase anónima y, realmente, una clase anónima es una clase interna anónima. ¿Vale? O sea, es lo mismo que la clase interna. Sintácticamente es bastante diferente, lo vais a ver que cambia un poquito cómo se hace y dónde se hace, sobre todo. Pero funciona como una clase interna, de hecho. Y así está. Os voy a enseñar qué pinta tiene esto en los ficheros compilados para que veamos más claro esa diferencia. Voy a sacar un explorador de Windows. Y voy a irme al... a la ruta en la que está compilando todo esto Eclipse, ¿vale? A ver que no la tengo a mano... Si queréis alguna vez ir por un explorador externo a vuestra ruta de proyecto simplemente podéis hacer un botón derecho en el proyecto, Properties. Y entre las propiedades del proyecto... entre las primeras, en Resource, hay una que es Location, que es la carpeta de tu disco en el cual está este proyecto. Esto, a veces, cuando entregáis en exámenes que os volvéis un poco locos a veces con los nervios de buscar dónde está mi proyecto, pues esa es la carpeta en la que está el proyecto que estás editando. Entonces voy a ir a ese proyecto. Es el que estamos... con el que estoy trabajando yo ahora. Si voy a ir a BIN me voy a recorrer la ruta correspondiente a mi paquete, ¿vale? Esto está en el paquete... Tema 5, ejemplos login. Entonces voy a tema 5, ejemplos login. Estoy en el BIN, ¿vale? Estos son todos los compilados de mi proyecto. Entonces os quiero enseñar un poco cómo se compila para que veáis la manera en la que Hago hace esta particularidad de clases internas y de clases externas. Las clases externas son un clases adicional, ¿vale? Igual que tengo el ventana login.class, tengo un escuchador botón externo.class O sea, es otra clase más. Las clases internas, como este escuchador botón interno que acabo de hacer, fijaos cómo las hace el compilador. Las añade con un dólar, no sé si se está viendo bien, amplío un poquito. Con el nombre de la clase externa, un dólar y el nombre de la clase interna. Y luego, no se está viendo ahora, pero hay un punto class también. O sea, internamente lo que hace es, digamos, rebautiza Java a las clases internas con un nombre compuesto donde tienes el nombre de tu clase externa, un dólar y el nombre de tu clase interna. Esto es solo gestión interna, ¿eh? O sea, no tenéis vosotros, no tenemos nosotros que programar poniendo el dólar en el nombre de la clase. Esto es simplemente el truco que utiliza Java para compilar. Nosotros simplemente le llamamos con el nombre, con el hecho el news, el escuchador botón interno. Bueno, pues vamos a ver qué pasa si hacemos una clase interna anónima. Sintaxis de la clase interna anónima. No voy a comentar esto, porque vamos a probar la posibilidad 3. Empieza igual, botón cancelar, punto adaption listener. Vale. Y lo que cambia es aquí. En lugar de tener una clase con nombre que tengo que instanciar, lo que hace una clase interna anónima es lo siguiente. Bueno, como solo vas a crear una instancia, dime, ¿de qué clase va heredar o qué interfaz va a implementar? Vamos a pensar en una clase que no tiene nombre. Entonces no puedo decirle créame un objeto de esta clase. Lo que tengo que decir es crear un objeto de una clase sin nombre que o bien implementa una interfaz o bien herede de una clase. No puedes crear una clase interna anónima si no heredas de alguien o si no implementas una interfaz. Eso lo puedes hacer así. Como toda clase en Java hereda de alguien que es object, en todos los casos siempre puedes poner un new output. ¿Vale? Pero si no, si es una interfaz, pues piensa en la interfaz que quieres implementar. ¿Qué característica tiene esta clase? Pues implementa action listener, ¿no? De hecho, lo único importante de esta clase es que tiene este método action performance. Vale, pues la sintaxis de una clase interna anónima va así. Créame un objeto, new, de una clase interna anónima y por eso no va a tener nombre, pero esa clase interna anónima va a implementar un interfaz. Entonces le voy a dar el nombre del interfaz. Y diréis, ostras, esto es raro. No puedo crear un objeto de un interfaz. Puedo crear un objeto de una clase que implemente ese interfaz. No va a crear un objeto de un interfaz. Va a crear una clase nueva, sin nombre, que implemente ese interfaz. Eso es lo que va a hacer esta sintaxis. O sea, son una sintaxis diferente, nueva a las que habíamos visto hasta ahora. Entonces, si completo esto con Eclipse, si le dejo a Eclipse y me lo complete, me va a ayudar bastante porque simplemente le dices aquí el action listener anonimo inner type y veis que me saca ahí un churro, me aplica una plantilla y me ha completado todo. Esto, si queréis, lo podemos hacer a mano, ¿eh? Lo voy a hacer a mano para que veáis la diferencia. Pero Eclipse te ayuda mucho. Haciendo la mano sería New action listener, paréntesis, y abro una llave. ¿Qué tengo ahí? Una declaración de una clase que implementa action listener. O sea, estoy poco en el mismo punto que estoy aquí. Estoy haciendo una clase que implementa action listener. Pero lo que pierdo es el nombre, no tiene nombre. No hace falta que tenga nombre. ¿Por qué? Porque no la voy a reutilizar. Porque nadie más va a utilizar esta clase. Solo voy a crear un objeto, que es este que estoy tratando con el i, de esa clase sin nombre. Es que me falta poner ahí en el botón en el que tengo el cursor. Me falta poner el método. Y de hecho, si queréis que Eclipse os ayude, simplemente empecéis a poner action perform. Y Eclipse te dice, hombre, a lo mejor lo que quieres es redefinir action perform. De hecho, fijaos que me está dando error de compilación. ¿Por qué? Porque al implementar un interfaz, tienes que implementar código para todos sus métodos. Y me falta un método que implementar. Lo voy a decir aquí. El tipo de implementar, el método abstracto heredado, action perform del interfaz action listener. Entonces, lo que hago es completar ese método, action perform. Y veis que estoy al pasado a compilar. Entonces, os lo voy a intentar reseñar ahí, seleccionando código. ¿Qué es todo esto? Es la construcción de un objeto, de una clase nueva, sin nombre, que implementa el interfaz action listener. Es raro porque, por dos cosas. Primero, porque estamos en el medio de interfaz que nunca lo habíamos hecho. Y podemos pensar erróneamente que estamos creando un objeto de un tipo de interfaz. No se puede crear un objeto de un tipo de interfaz. Solo puedes crearse objetos de clases. Estamos creando un objeto de una clase anónima que implementa el interfaz. Y la otra cosa que nunca habíamos hecho es meter código dentro de código. O sea, estamos metiendo un método dentro de otro método. Estamos en el constructor. ¿Vale? Acordaos que estamos... Esa llave es el final del constructor. No perdamos esa visión. Entonces, nunca habíamos hecho un método dentro de otro. Estoy dentro del constructor. Entonces, dentro del constructor me estoy haciendo otro método. Y esto funciona igual. De hecho, si hago aquí lo mismo que hacíamos en el ActionListener de la clase interna. O sea, si hago T, L, MensajeInfo, SetText. Y aquí lo que quiera, ¿no? Pulsado Cancelar. Va a funcionar igual que como funcionaba la clase interna. Y de hecho, fijaos que tiene la misma estructura. O sea, esto mismo, en realidad lo que estoy es copiándolo y metiéndolo aquí. Pero ojo, porque nos podemos equivocar y pensar que esto funciona distinto. Entonces, suelo avisar cuando comentamos clases internas que tengamos dos precauciones. Que estén metiendo código dentro del código no significa que ese código se va a ejecutar en secuencia. ¿Vale? O sea, es como... Estoy en el constructor. Entonces, ¿qué va a pasar en el constructor? Que se ejecuta todo esto. Creo los componentes. Creo los contenedores. Asocio. Y luego ejecuto el evento. Como está aquí el código. Es como, bueno, justo después de esto se ejecuta esto. No. El tiempo de ejecución de esto sigue siendo el de una clase interna normal. Es decir, se ejecutará cuando el evento se va a ejecutar. O sea, el tiempo de ejecución, aunque estemos metiendo en el medio, y parece que como lo estamos metiendo en medio, sigue el flujo. No sigue el flujo. ¿Vale? O sea, esto lo que hace es añadir un escuchador. Ese escuchador es una instancia de una clase. Esa clase implementa actual listener y deja un trabajo pendiente que es este código. Pero este código no se ejecuta en este modo. De hecho, puede ser que no se ejecuta en este modo. Como os decía antes. Los eventos van por el flujo de control de los eventos. Entonces, funciona igual con el resintrar. O sea, es lo mismo que hemos hecho antes. Lo que pasa es que nos facilita la programación porque no tenemos que andar siempre teniendo un montón de clases una con cada nombre y una para cada evento. Sino que en el mismo código es como cómodo meter ahí esa declaración de una clase, perder el nombre que no nos hacía falta porque solo vamos a crear un objeto y dejarlo así. Pero funciona igual con una clase interna. O sea, este código está fuera, aunque lo veamos dentro, este código está fuera del constructor. Ni se va a ejecutar en tiempo. Primera cosa importante. Ni tiene el mismo ámbito de ejecución. O sea, las variables de aquí, yo no las puedo utilizar aquí. Eso es todavía más importante. Cuando estamos escribiendo código en secuencia parece que siempre podemos utilizar las variables después cuando sigamos con código. Parece que está aquí, parece que está en el mismo sitio, parece que podemos hacer lo mismo, pero ni se ejecuta a la vez. O sea, ni tiene la secuencia de ejecución ni tiene el contexto de ejecución. Las variables estas no las podemos utilizar. Hay que acordarse de esas dos cosas, ¿vale? Ni se ejecuta en el mismo tiempo, ni se ejecuta con las mismas variables, con el mismo contexto. Es código pendiente, es igual que antes. Es una cajita de código que le regalamos a Swing para que Swing se encargue de ella cuando pueda. Acordaos este dibujito que hemos visto que seguirá por ahí rulando el punto amarillo. Es una cajita de código que la dejamos por ahí pendiente y que Swing cuando necesite va a tirar de ella y la va a ejecutar. Pero no es código que ejecutamos aquí, ¿vale? Yo estoy aquí con el constructor, no es un código que ejecuto aquí, es un código que le paso al Swing, le paso al encargo. Y es que eso es para no hacer ni impedimentos, pasar a encargos. Te dejo este montón de encargos. Cuando proceda tú los vas ejecutando. Estamos dejando el trabajo acumulado para que los propios eventos dirijan el flujo. ¿Se entiende? Entonces es muy cómodo hacerlo así, lo veréis súper a menudo. Casi siempre se programan los interfaces usuarios con eventos con clases internas anónimas. Pero acordaos de que parece que está el código ahí y tenemos cierta tendencia, se nos va enseguida, si vosotros empezáis a programar, la idea de que ahí podemos tanto, o sea, que esto tanto se va a ejecutar en secuencia como que se va a poder utilizar las variables del código en el que estamos en el constructor. Y no es así. Además Java tampoco nos ayuda mucho porque en la versión 8, a partir de la versión 8, os acabo de decir, no se pueden utilizar las variables locales. Bueno, pues fijaos lo que hace Java a partir de la versión 8. Yo qué sé. Cualquier variable local de aquí, ¿vale? Imaginaos que voy a ir para arriba a ver cuál tengo. El logo este. No, esto es una variable local, ¿no? Pues Java no me ayuda mucho cuando me deja hacer esto. Sí. Andoni, ¿no os has dicho que las variables del constructor son de otro entorno y como estoy creando una clase interna anónima, ese código de esa clase se ejecuta en otro momento y por tanto no tiene acceso a las variables del constructor? Lo mantengo, eso es así, ¿vale? Lo que pasa es que a partir de Java 8, como es tan habitual que dices, joder, es que necesito una variable justo de las que tengo arriba, la voy a utilizar, pues incorporo una mejora a Java, que es que es un truco, que es, bueno, venga, va, te dejo. Pero realmente, ¿qué está pasando? ¿Qué está haciendo Java aquí? Cuando haces esto que te deja, lo que está haciendo Java es, está creando un atributo equivalente a la variable local y está usando ese atributo y se lo está pasando cuando se crea. O sea, cuando se crea con el objeto este de la clase interna anónima, se está pasando el dato del atributo LLogo a un atributo oculto que se está creando aquí y lo que realmente está utilizando, está aquí en perform cuando se lance, es el recuerdo de quién era LLogo cuando pasó por este constructor. O sea, lo está, digamos, duplicando. ¿Cómo vais a notar que esto está funcionando así? En el momento en el que lo intentes cambiar va a dejar de funcionar. ¿Por qué? Porque si ese atributo puede cambiar, entonces ese recuerdo no es seguro, ¿no? No sé si entendéis esto, es un poco raro, ¿no? La ventana tiene un atributo. El constructor, perdón. El constructor tiene una variable local. Entonces está haciendo cosas con esa variable. Voy a dejar el trabajo pendiente. Ese trabajo pendiente que recuerde esta variable. Ya, pero si esta variable cambia. Cuando yo haga este trabajo pendiente, ¿qué tendrá esa variable que estoy recordando? Será un recordantil, ¿lo veis? O sea, tengo aquí un contador que va cambiando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora me copio el contador. ¿Vale? Recuerdo lo que era el contador cuando lo copié. Pero ahora a lo mejor ha cambiado. Entonces, para evitar ese peligro, Java te permite hacer esto solo si esta variable no cambia. Y de hecho, lo que implícitamente hace, y eso es lo que en la versión 7 hacía distinto, la versión 7 para hacer esto de Java te obligaba, si querías acceder a LLogo dentro del código del método interno de la clase anónima, te obligaba a hacer esto. Que es final. Es una indicación de que esa variable es constante. O sea, de que su valor se crea solo una vez, solo ahí en la construcción, y ya no se puede cambiar. Claro, si tienes una variable cuyo valor no puede cambiar y recuerdas esa variable, este recuerdo es seguro. Porque como el valor de esa variable no puede cambiar, lo que tú recuerdas seguro que es lo que esa variable sigue siendo. O sea, si tú has creado aquí un JLAB que no puede cambiar y lo copias, lo que tú copias es el JLAB que sigue estando ahí. O sea, recuerdas el único JLAB que hay, porque ese JLAB no puede cambiarlo a nadie. Sin embargo, si esa variable no es final, es que puede cambiar. Luego a lo mejor estás recordando erróneamente algo que era antiguo y que ya no es así. Entonces Java solo te permite hacer este acceso cuando la variable efectivamente es final. Como en la versión 8 lo quitaron, pues puedes sin darte cuenta querer acceder a una variable pensando que es un atributo y no lo es, y a veces esto puede generar problemillas. En la mayor parte de los casos funciona bien, pero sobre todo lo que os comento esto es para que no penséis erróneamente que como estoy aquí accediendo a variables locales sí que se puede acceder a variables locales, y sí que estoy ejecutando en este contexto. No. Java está haciendo trampas para que puedas acceder a variables locales. Las está convirtiendo en finales y está asegurándose de que como son finales no pueden cambiar, y además se está haciendo una copia gratis y esa copia es la que tú estás guardando aquí y esa copia es la que utilizas cuando utilizas la variable. En la práctica lo podéis hacer, o sea, esto se hace mucho, es como, estoy aquí y utilizo la variable, pero realmente la mejor manera de hacer cuando esto lo necesitas es la que hemos utilizado aquí, que es convertirlo en atributo. O sea, si tú necesitas algo que vas a utilizar después, fuera del constructor, aunque parezca que estoy dentro, estoy fuera del constructor, y eso es lo que tenemos que intentar recordar, ¿vale? No estoy dentro del constructor porque esto lo ejecutaré más tarde y lo ejecutaré cuando el constructor ya no exista. Lo mejor es y lo más recomendable, aunque Java te deje, que por lo menos, hasta que lo tengas claro y ya no te genere error, mis sugerencias que lo hagáis siempre como atributo. O sea, todas las variables que voy a necesitar en los mejores eventos, declarar más como atributos, y esto ya va a funcionar siempre y aquí no estoy haciendo trampas, ¿vale? Aquí no estoy convirtiendo en final, ese variable podría cambiar. O sea, podría hacer una etiqueta nueva que esté en los sitios de la ventana, bueno, pues la etiqueta que en este momento se llame el mensaje info es la que voy a utilizar para sacar el mensaje de pulsado cancelar. O sea, el atributo puede cambiar naturalmente y no hay problema. Si cambia, pues cambia. Y el método que lo necesite utilizará el atributo con el valor que tenga en ese momento. No un recuerdo del atributo con el valor que tenga. Que es la trampa que haces si haces una breve logra. ¿Sí? Es un poco confuso esto. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno. Digamos que todo esto que os he dicho no hemos avanzado nada en eventos, ¿eh? Solo hemos aprendido un poquito más de Java. O sea, Java tiene este mecanismo que funciona así. Entonces, una vez que conocemos el mecanismo, programar eventos va a ser mucho más fácil. Porque va a ser simplemente según estamos en el constructor digamos, añadir otra fase, añadir otro módulo, otra parte, ¿no? Crear y asignar gestores de evento e ir viendo qué gestores de evento necesitamos. Pues irlos creando un poco en directo. O sea, según hago el constructor. No necesito crear clases adicionales. Simplemente voy aquí como venga, quiero crear un evento para el botón de... ¿Qué otros botones tengo? control espacio de aceptar. Pues botón aceptar al ActionListener. Voy a dejarle a Eclipse que lo haga porque esto lo haremos mucho. Lo haremos mucho. Ahí. Y en medio le digo New ActionListener. Acordaos, el nombre de una interfaz que hay que implementar o el nombre de una clase que él quiere dar. Aquí en nuestro caso va a ser casi siempre una interfaz que implementar. Control espacio. Y acordaos de las dos opciones que os da aquí. Si le dais a los paréntesis lo que va a hacer es construirte un... Fijaos como lo pone. Un tipo interno anónimo. O sea, te va a construir una clase interna anónima. Entonces te hace... Te saca todo el... La receta. Eclipse te aplica la plantilla. ¿Vale? Te completa el... ¿Veis que te completa las llaves? Y te añade la cabecera del método que tengas que implementar. Cuando el método lo vamos a hacer ahora enseguida sea de más métodos o cuando el... Escuchador sea de más métodos pues ahí te pondrá la lista de todos los métodos que tengas escuchado aquí en la silla. Entonces simplemente tenemos que dar código ya. Pues ¿qué quieres hacer cuando el botón aceptar se pulse? Pues sacar un mensaje al label de mensaje. Pues label mensaje info. Set text. Pulsado. Aceptar. Probablemente no será lo que queramos hacer, ¿eh? Pero... Entonces ¿cómo vamos a programar nuestros eventos? Pues zona final del constructor. Evento tras evento. Venga. Botón cancelar. ¿Qué hacemos? Botón aceptar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Logo? ¿Qué hacemos? O sea, para uno de los componentes que tengamos todos los eventos que queramos hacer. Por cierto, en compilación os he dicho antes que os iba a enseñar las tripas. ¿Qué está pasando? ¿Qué está haciendo Java con estas clases internas anónimas? Pues lo que está haciendo, fijaos, es... ¿Veis este ventana login $1 y $2 que antes no estaban? ¿La primera clase interna anónima que tenga? $1. ¿La siguiente clase anónima que tenga? $2. O sea, va a crear un montón de clases. ¿Sabéis que decía que una cosa engorrosa de los escuchadores es que tienes que crear un montón de clases para cada ventana? ¿Va a ser uno de los escuchadores? Bueno, pues ese engorro digamos que internamente lo gestiona Java, sí. Le da un numerito secuencial y empieza a crear que $1, $2, $3, $25, $25. Como en el código no vamos a tener que gestionar porque no nos va a dar guerra porque no hay nombres, no hay nombres nuevos, para nuestro código va a ser mucho más cómodo porque no tengo que andar gestionando un nombre para cada escuchador. Podéis hacer clases internas con nombre, ¿eh? Pero solo merecerá la pena los casos en los que las quieras reutilizar. ¿Quiero que estos tres botones tengan el mismo escuchador? Vale. Entonces te creas una clase interna con nombre, creas una instancia a esa clase interna con nombre y le asignas esa instancia a todos los botones, a todos los componentes que necesites. Pero solo en ese caso merece la pena. En ese caso directamente vamos creando clases internas y vamos soltando el código que necesite cada uno de los gestores de eventos que vayamos creando. Ok. Bueno, pues ahora sí vamos a avanzar en eventos. Vamos a ver qué eventos hay y qué podemos hacer con ellos. Entonces vamos a aprovechar esta ventana de login que tenemos para ver qué eventos pueden ser interesantes y quizás vamos a hacer algo que tenga un poco más de gracia que simplemente sacar mensajitos, ¿no? Una buena manera de empezar a entender un evento siempre es sacar mensajitos. Vamos a verlo con los eventos. El evento botón es el más fácil, por eso siempre solemos todos empezar por él cuando entendemos eventos, ¿no? Porque es simplemente una cosa que hay que hacer cuando ocurre una acción, ¿no? Una cosa que hay que hacer cuando se pulsa un botón. Entonces, si ejecuto el código que tengo hasta ahora, cuando pulse el botón de cancelar, pues va a salir esto. Cuando pulse el botón de aceptar, por cierto, el botón de aceptar ayer lo dejamos deshabilitado, disenable, o sea, le hicimos un setenable a false, por lo tanto, fijaos que al pulsar el botón de aceptar no hay cambio, no se está lanzando el evento, ¿vale? Porque el botón está deshabilitado, desactivado, y por tanto, el evento no lo llega a gestionar, sólo cuando el componente está activado se gestiona el evento. Entonces, vamos a ir programando algunos eventos adicionales al de action. El action listener, el evento más fácil, simplemente, pues, una acción perform asociado normalmente a los botones. Hay otros componentes que tienen action listener, ¿vale? Por ejemplo, los cuadros de texto también tienen action listener cuando pulsas enter. Vamos a probar eso. O sea, si ya le escribo aquí el nombre de usuario no pasa nada, y si pulso enter no pasa nada. Pero como en un cuadro de texto es tan habitual que la acción sea pulsar dentro del cuadro de texto, hay un action listener también para los cuadros de texto. Entonces, tc usuario al action listener. Digamos que cada componente tiene su lista de eventos posibles que son largas, ¿eh? O sea, por lo menos son diez o doce o catorce depende del componente. Algunos eventos se pueden utilizar para todos los componentes. Yo que sé, el mouse listener, por ejemplo. Ahora lo veremos. Se puede utilizar en todos los componentes. Otros solo en algunos. El action listener solo se puede utilizar en los componentes que tengan acción. Entonces, de momento voy a hacer simplemente sacar un mensajito, ¿eh? Entonces, algunos de los componentes tienen acción. Veis que si escribo texto no pasa nada, pero si doy a enter se lanza este evento. Y otros no. ¿Vale? Lo que sea, el JLAB no tiene el action listener, ¿vale? Porque no hay ninguna acción en un JLAB. Una lista, un JList tampoco tiene action listener, porque no hay ninguna acción en un JList. Sin embargo, en un combo si hay acción que es seleccionar un elemento de un combo. Son unos pocos componentes que tienen algo que se identifica como acción, como método de acción. Esos componentes tienen aquí el listener. No vais a tener ahí que memorizar nada. Simplemente, cada vez que tengas un componente, miras qué te permite hacer ese componente. O sea, si quieres decir qué eventos me permite una etiqueta. Label, eh, yo qué sé, el logo. Add, listener, y ahí os dice cuáles tiene. Entonces, por ejemplo, en un Label puedes hacer el mouse listener, porque puedes pasar el ratón por encima del Label, por eso tiene sentido que se haga un mouse listener, sin embargo, no tiene un action listener. Veis que entre las opciones no está el action listener. Entonces, cada escuchador se relaciona con algunos componentes. Mouse lo veréis prácticamente con todos, porque todos tienen aspecto visual y por lo tanto, todos puedes pasar el ratón por encima. O puedes hacer click, o puedes hacer click de derecho, o cualquier cosa que estás. Sin embargo, no todos tienen action, no todos tienen key, no todos tienen focus, o sea, hay algunos otros eventos que sólo utilizaremos en aquellos componentes que lo permitan. No me interesa hacer nada con el logo, eh. Bueno, si queréis luego hacer algo con el logo, lo probamos. Entonces, el action sólo para aquellos que tienen acción. Generalmente, yo diría que son, sobre todo, tres. El combo box, el text field, que hemos probado ahora, y el, y los botones. Fundamentalmente los botones. Los menús también tienen action. ¿Vale? Cuando hagamos algún menú de la semana que viene, a la siguiente, podemos ponerse con los menús de selección. Eh... Vale, vamos con algún evento más. Ya que tenemos un formulario de login, nos puede interesar gestionar qué pasa cuando hacemos cosas con el teclado, ¿no? Entonces, imaginaos que... que queremos hacer algo, yo que sé, cualquier limitación de esas típicas. El password tiene que tener entre ocho y diez caracteres, el usuario sólo puede tener números, ¿no? Ahora mismo, lo que entra en el texto, es cualquier cosa, y además, con cualquier longitud. Eh... Entonces, ¿puede hacer que eso cambie? ¿El comportamiento de cómo meto texto en un cuadro de texto puede hacer que cambie? En sí mismo el componente no puedes cambiar, salvo que lo... modifiques, ¿vale? Podríamos heredarle el teclado a text field y crearnos un componente personalizado. Esperemos que eso se pueda hacer con eso. Tenemos algo de ejemplo. Pero, no necesitamos estar creando componentes personalizados para cualquiera de estas cosas. También podemos gestionar eventos. Entonces, ¿es un evento el hecho de que pulsas una tecla en un cuadro de texto? Sí. Y podemos gestionar eso. Entonces, vamos a ver algún evento de los importantes, sobre todo los seis o siete eventos más característicos, de cómo funciona. Probar un evento, cuando lo hagáis por primera vez, es bastante fácil. Es. Quiero probar qué hace el evento de teclado en el cuadro de texto de usuario. Pues vamos a probarlo. Coges el cuadro de texto, TF usuario, supongo que lo llamamos. Ahí está. ART. Vamos a buscar si existe listener en el cuadro de texto. Y en el cuadro de texto buscas, mira, si hay un key listener. Guay, eso es que el componente puede reaccionar a eventos de teclado. Key listener de teclado, ¿no? Aquí los nombres, pues, más o menos, son lógicos. No sé qué hace el key listener. Vamos a probarlo. Le digo al Clipse, ayúdame Clipse. New key listener. Control espacio. Veis que siempre va a haber una opción de anonymous inner type. Una opción que te permite a Clipse completar la llamada al constructor de la clase interna anónima. Y veis que, en este caso, me ha generado bastante más de lo que me generaba con el active listener. El active listener es el escuchador más sencillo. Pero, en general, vamos a tener más listeners de este tipo. ¿Por qué? Porque el evento de teclado no es solo un evento de teclado. Hay, de hecho, tres eventos de teclado que son sencillos. Una tecla se puede pulsar y press. Una tecla se puede soltar y list. Y una tecla se puede teclear, digamos, y tal. Una tecla se teclea cuando la pulsas y la sueltas. Pero, ojo, no todas las teclas que se pulsan y sueltan se teclean. Porque un control, por ejemplo, no se teclea. Control no es una letra que vemos cuando estamos en un cuadro de texto. Control lo pulsas lo sueltas alegremente pero no es una letra o no se teclea. Entonces, algunas teclas se teclean, no todas, y, eso sí, todas se pulsan y se sueltan. ¿Y cómo funciona? Pues, yo, mi sugerencia es la primera vez que utilicéis un evento, la primera y la segunda, o si no os acordáis, hacerlo igualmente, soltáis el esqueleto y lo lanzáis a consola. Vamos a ver qué pasa. Si no lo tengo claro, lo pruebo. Siso keytype, podéis poner aquí como queráis, tippet. O sea, es como una indicación que vamos a utilizar nosotros para entender el evento. Además, voy a sacar este, que hasta ahora no hemos hecho nada con él, y así, vemos que tiene, tiene relevancia. Keyrelease, pues lo mismo, system.outprintln, y voy a poner aquí, Estoy haciendo esto para entender el evento, luego seguramente quitaremos muchas estas cosas. Keyprest, press, y voy a sacar también este, que no tengo muy claro qué es lo que hace. Entonces, cada vez que tengáis que gestionar un evento con un escuchador, y no tengáis claro qué es ese escuchador, esto es una prueba. Y es una prueba muy sencilla, que ya veis lo que nos ha costado hacerla. Control F11, y ahora vamos a test usuario, y vamos a ver qué pasa. Voy a pulsar, ya que he hablado de control, voy a pulsar control, pero no lo voy a soltar, Fijaos en la consola. Veis, al pulsar control, ha ocurrido un evento, press. Luego vamos con entender la derecha. Fijaos que sigo pulsando control, y no está pasando nada. Voy a soltar control. Y listo. Y no ha ocurrido un type, porque el control no se escribe. O sea, no se ha convertido en una letra que se introduce en el cuadro de texto. Voy a pulsar y soltar rápido una A, ¿vale? Rápido, ahora os explico por qué. Pulso y suelto. Y veis que han ocurrido tres eventos, y en este orden. Se ha pulsado la A, se ha escrito la A, y se ha soltado la A. De hecho, el escrito ocurre solo un poquito antes del soltado en este caso. Pero, ¿el orden por qué es así? Pues porque Swing los gestiona en este orden. Podría ser otro, ¿eh? Pero digamos que es lógico, primero es el press, luego el release. Depende de cómo la lógica de Swing lo quiera entender, el type podría ocurrir justo un poco después, o justo un poco antes. Haba, por la razón que sea, lo decidió hacer así. Veis que antes no ha ocurrido el type con el control, y se ha ocurrido el type con la A. Pues si queremos hacer algo, cada vez que se pulsa una letra A, simplemente tenemos que atrapar este evento, programarlo, y que ver qué hacer. A veces tenemos que hacer algo en el press, a veces tenemos que hacer algo en el type, a veces tenemos que hacer algo en el remix. Lo que está haciendo que la A se visualice dentro del cuadro de texto, es que ocurra un type. Por eso el control no se ha visualizado, ni la A se ha visualizado. O sea, el JTextfire internamente tiene una lógica, que es cuando hay un type, añade el código de la tecla que se ha cruzado, y lo añade al cuadro de texto. ¿Cuál es la tecla que se ha pulsado? Pues esto es interesante, porque por eso he sacado la E. Todo esto que sale a la derecha, es las tripas de ese E, que hemos recibido como parámetro. Y os he dicho que la gestión de eventos, es programar un método. Pero ese método además recibe un poquito, y un poquito interesante de información, que es este KeyEvent E. ¿Por qué es un KeyEvent? Porque como es un evento de tipo teclado, pues igual que hay un interfaz Clistener, hay una clase KeyEvent. ¿Qué información tiene la clase KeyEvent? La información relacionada con el evento que se ha producido. Pues que se ha pulsado una A, y se ha probado un control. Es este KeyCódigoA17, el código de teclado de la letra control. ¿Que se ha pulsado una A? Código de teclado de la letra A. Hay que sabérselos, no. Gracias a Dios hay una clase que tiene todo esto en constantes, entonces si lo tenemos que utilizar para alguna constante, utilizamos esa clase. Fijaos que además hay un KeyTextAD. Todos estos realmente son atributos de este KeyEvent. Todo esto que nos está mostrando aquí en Consola, son sus atributos. Tiene un KeyChart, que podemos utilizar a veces. Fijaos que en KeyChart, aquí hay un no. O sea, no tiene KeyChart el control, porque no hay una cosa visible asociada al control. Sin embargo, si hay un carácter visible asociado a la letra A, y esto me lo está dando aquí. Entonces, podríamos saber desde mi control de evento, podríamos saber qué tecla se ha pulsado y actuar en consecuencia. Imaginaos que queremos dejar que el nombre de usuario solo tenga letras. Pues puedo saber si es una letra. Porque simplemente tengo que ver. Voy al Type y digo, ¿cómo sé si es una letra? Pues controlo los atributos que tenga este. Voy a ver si es una letra. Y veis que tengo un KeyChart y tengo un KeyCode. Por ejemplo, ¿cómo sabría si es una letra? Pues tiene que ser... Imaginaos que quiero saber si es una letra minúscula. Solo voy a dejar letras minúsculas. Pues si KeyChart es mayor o igual que la minúscula. Y es KeyChart menor o igual que la Z minúscula. Es una letra minúscula. Voy a sacar de momento un SISO. Y si vuelvo a ejecutar, voy a hacer lo mismo que antes. Pulso Control, lo suelto, pulso A y lo suelto. Veis el minúsculo es ahí. Y sin embargo, si puso un número. Uno. Y lo suelto. O sea, estoy pudiendo controlar con los datos que me llegan en ese evento. Puedo hacer el control del evento personalizado para lo que haya ocurrido. Entonces, ¿quiero hacer algo que dependa de lo que te crees? Ya lo tengo. Porque ya sé lo que te creas. Lo que te creas es lo que me viene la información esta del evento. Lo tengo destripado por aquí. A veces me interesará usar... Las dos que más se utilizan son el KeyCode y el KeyChart. Porque al KeyCode te viene un código ASCII, un código de la tabla internacional de caracteres que se relaciona con el carácter que se ha utilizado. Entonces, este 49 es el código correspondiente al dígito que he metido. Este 45 es el código correspondiente a la letra que he metido. Y sabéis que hay un código ASCII que es internacional. Entonces, podemos tirar a veces del KeyCode. Y a veces también podemos tirar del KeyChart como he hecho ahora para la minúscula. Lo que no sea más fácil, ¿vale? Aquí no es que tengas que hacer una cosa u otra. Depende de lo que quieras hacer. A veces utilizas una y a veces utilizas otra. Entonces, de momento, ese evento me permite tener información sobre lo que está ocurriendo cada vez que el usuario impulsa una tecla. Una cosa particular con el teclado. El teclado tiene algunas cositas particulares. Una cosa particular es que solo se gestiona el evento en el cuadro que tenga el foco. El foco es el nombre que se suele dar a esa barrita vertical que está ahí parpadeando. Eso es el foco. Entonces, lo que estoy tecleando lo está recibiendo, el evento lo está recibiendo este cuadro de texto. Sin embargo, si lo tuviera el foco aquí, y ahora pulso una A, este evento no lo hemos recibido. Bueno, lo hemos recibido. Lo está recibiendo el cuadro del password. Pero fijaos que no ha ocurrido nada aquí, ¿no? Por mucho que teclee aquí, en consola no se me está viendo nada. ¿Por qué? Porque solo estoy controlando el evento de teclado asociado al cuadro de texto del usuario. Obviamente, también puedo programar el evento de teclado asociado al cuadro de texto del password. ¿Vale? Pues aquí, con el teclado hay una mesa particular y es que solo el componente que tiene el foco recibe el evento particular. ¿Mi teclado hace magia? Pues esto ya miraré porque... En principio, ya no sé si es un 524. Ah, esto es... Ah, vale. Esto es porque he hecho... Esto es por lo que he hecho del... De la... Pues se ha ampliado... Se ha puesto la lupa en el... Para ampliar el... El cuadro y tal. Lo que he hecho cuando he puesto la lupa, esto supongo que será la tecla Windows. La lupa esta que os saco a veces para aumentar el... Esto se hace con Windows más. No sé si lo sabíais. Rara vez lo necesitas cuando no estás proyectando. ¿Vale? Pero cuando estás proyectando a veces que quieres aumentar un poco. Con Windows más. Y Windows escape. Te activan y te desactivan la lupa. Entonces, todo esto que estoy diciendo aquí son los eventos de teclado que he hecho mientras el... Foco está en el cuadro previo, en el cuadro de usuario. Sin embargo, en el momento en el que esté en este cuadro de password. Fijaos que por mucho que utilice la lupa aquí, da igual que pulses control, que pulses windows. Aquí ya no está pasando nada, ¿vale? Aquí utilizo este Windows más. Y este Windows escape. Y no está pasando nada. O sea, solo si el foco está en el cuadro. Se reciben los eventos. Muchas veces lo que pasa con los cuadros de texto es que hay algunos eventos de teclado que los tienes que programar para todos. Por ejemplo, imaginaos que quiero hacer una programación de que cuando hago escape, cuando pulso escape, quiero que se cierre la ventana. Ahora no pasa. Porque el comportamiento de escape no es un comportamiento natural que esté programado en todas las ventanas. Todas las ventanas no se cierran cuando pulsas escape. Pero quiero hacer eso. Podría hacerlo con un key event, con un key listener, sí. Pero claro, como el foco puede estar tanto en el cuadro de texto como en el cuadro de texto B, como en otros sitios. Fijaos que aquí hay más gente que puede recibir el evento de teclado. Así que el evento de teclado, ¿quién no puede recibir los que tienen el foco? ¿Quiénes tienen el foco? Los campos que por defecto, los componentes que por defecto pueden tener el foco. Los cuadros de texto pueden tener el foco. Por defecto los labels no tienen foco. Fijaos que yo aunque pulsen el escudo, el escudo no cambia el foco. El foco sigue ahí. Entonces seguiría recibiendo los eventos el password. Los checkboxes sí tienen foco. ¿Veis eso que está pasando? Os voy a volver a hacer zoom. Que se está recuadrando con un rectangulito ahí. Esa es una información visual que me está dando swing para que me dé cuenta de que el que tiene el foco es el recuérdame. Entonces podría programar un key listener sobre el checkbox porque tiene el foco. Y curiosamente los botones también tienen foco. ¿Veis ese rectangulito que está alrededor de registro y que ahora pasa alrededor de cancelar? Esa es la indicación visual que hace Eclipse. Lo hacen todos los sistemas operativos, cada uno de una manera. Es verdad que con los botones se utiliza poco. Por lo tanto ya no escribes en un botón. Pero el botón sí está recibiendo el pegado. De hecho, no sé si lo sabíais, pero el espacio con un botón seleccionado es como un clic. O sea, la programación estándar de un botón es que si tiene el foco y pulsas espacio, se hace clic. En cambio, si tiene el foco y haces A, B, C, D, no pasa nada. ¿Podríamos cambiar eso? Claro, porque ahora podremos programar el evento de teclado del botón. Podemos programar el evento de teclado de cuatro veces en el checkbox. Podemos programar el evento de teclado de cuatro veces. Es atípico programar un evento de teclado de botones, pero eso puede. O sea, veis que hay utilisiones de botones. De hecho, hasta podríamos hacer utilisiones de un label. Porque por defecto no lo utilizan, pero podrías hacer que respondiera al texto de una etiqueta. Y podrías hacer que fuera foco usable. Que pudiera ser refectora de foco. Entonces, lo primero importante a tener en cuenta con el teclado es que solo el componente que tiene el foco recibe el teclado. Lo que os decía antes. Queremos programar el escape para toda la ventana. O sea, que queremos que cuando se haga escape, se cierre la ventana. Pues tendríamos que programar ese evento para todos los componentes que pueden tener el foco. Porque si solo lo programas para el cuadro de usuario. Si tienes el foco en el cuadro de usuario y das escape, se cierra la ventana. Pero si tienes el foco en el pasco y das escape, no se cierra la ventana. Entonces, muchas veces cuando tienes que hacer programación de teclado de teclas rápidas, por ejemplo, control no se que. Pues tienes que programarte el evento para todos los componentes que reciben el foco. Que pueden recibir el foco de la ventana. Porque no sabes en cada momento donde va a estar el foco. Y quieres que la tecla se comporte de la misma manera. Quieres que el estado siempre te conecta. En ese caso, sí que podría tener sentido tener un solo escuchador que se asigne a todos los componentes. ¿Cómo lo haríamos? Pues por ejemplo, lo haríamos así. Imaginaos que tenemos el escuchador de escape. Voy a llamarle KeyListener. Es un KeyListener. Escuchador de escape. Pues me creo una clase anónima. Igual que lo he hecho arriba. New KeyListener. Lo que pasa es que ahora no la estoy asignando en un componente concreto. Si me lo estoy guardándomela en una variable. ¿Vale? Obviamente, las clases anónimas son referencias a objetos. O sea, las instancias de clases anónimas son referencias a objetos. Luego las puedo guardar en una variable. ¿De qué tipo tiene que ser la variable? Del mismo tipo sobre el cual crees la clase anónima. Pues esta clase anónima es una clase que implementa la interfaz KeyListener. La variable en la que puedo guardarla tiene que ser del tipo KeyListener. Pues imaginaos que quiero responder solo cuando se suelta, cuando se pulsa escape. El escape, por cierto, vamos a mirar cómo se comporta. Si pulso escape, veis que hay un press, hay un type y hay un release. Entonces, curiosamente, el escape, como os decía, hay teclas que tienen type y teclas que no tienen type. ¿Vale? El escape funciona así. Pues donde queremos que la ventana se cierre. En el momento en el que la pulsas, aunque la tengas un rato. Normalmente los eventos, cuando puedes irnos un partido a los sitios, se suelen hacer en el cierre. Pero se podría hacer así. En cuanto pulses escape, se cierra la ventana. Pues lo hacemos en el momento así. No, solo cuando la sueltas. Claro, lo hacemos en el momento así. Porque el orden siempre va a ser este. Por eso hay que investigar cómo funciona un evento. Es tan fácil como ponerse aquí de esa consola de los sectores de ese evento. Estoy investigando cómo funciona. Ahora tengo claro cómo funciona. Pues voy a hacer que cuando suelte la tecla escape, se cierre la ventana. ¿Sí? ¿Dónde lo programo? En el release. Se cierre la ventana es algo tan fácil como dispose. Dispose es cierre la ventana. Estoy dentro del constructor de la clase ventana. Luego mi disk, mi información de qué objeto estoy, es el objeto ventana. Luego puede hacer un dispose. Este dispose es cierre la ventana. Entonces, si asocio este evento a un componente particular y se lanza el gestor de eventos. Y se hace un keypress. Y ese keypress responde a lo que yo quiera. Y todavía no responde a lo que yo quiera. ¿Vale? Porque este dispose haría siempre. Pero quiero hacerlo solo cuando se pulse escape. ¿Cómo veo cuando se pulse escape? Pues controlando este E. Aquí, por ejemplo, el keycode puede ser la manera más correcta. Porque fijaos que hay un keycode que es 27 que responde a la tecla de escape. Si esto es igual a 27, esto es la tecla de escape. Hace un dispose. 27, os he dicho antes. Hay que acordarse que es un 27. No, hay una clase que es precisamente key event. Y fijaos que siempre se intenta estar tan cerca o lo más cerca posible al sitio en el que lo vas a necesitar. La clase key event tiene un mogollón de constantes. Fijaos que si arrastráis aquí, veis cantidad de ellas. Y en particular las que empiezan por VK son todos los códigos de teclado. Entonces veis que hay VK0, VKA, VKZ, VKL, VKCTAP. O sea, prácticamente todas las teclas relevantes del teclado tienen un código ya definido. Algunas no lo tienen. En ese caso podrías meter el numérico, ¿vale? Pero si no te lo sabes, empiezas VK subrayado y a partir de ahí dices escape, pues empezará con E. Es... Es... Sí, ahí está. Escape. ¿Eso qué es? 27. Vale. De hecho, si lo miráis en el javadoc, ahí lo tenéis. Es una constante cuyo valor es 27. Claro, es mucho más legible poner VK escape que poner 27. ¿No? 27 no sabemos lo que es. VK escape tenemos claro. Es una constante con nombres. Siempre le podéis utilizar constantes con nombres. Es mejor que Mind numbers. Vale. Pues ya tenemos un gestor de teclado. Que cuando se suelta la tecla escape, eh... Cierra la letra, libera la letra. ¿Sí? Entonces, si ejecutamos y pulsamos escape, todavía no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque tengo un gestor de teclado que todavía no ha asociado a ningún componente. O sea, ¿acordaos que siempre hay que crear un escuchador y decir qué componente le asocias a ese escuchador? Eso es lo que hacemos con el addListener, ¿vale? Arriba lo he hecho así. Pero aquí simplemente me lo he creado. Me lo he creado sin asociarlo. Arriba sí lo había asociado. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? En aquellos componentes en los que quiera que este escuchador funcione, lo asocio. TfUsuario, addListener, escuchador escape. Me lo está poniendo ya. Clipse. Si ahora pulso escape, cuando esté en el cuadro de texto de usuario, la ventana se cierra. Por eso los escuchadores, en lugar de set, son adds. Es curioso, pero esto en algunos de los sectores de aquí lo tienen con solo un escuchador. O sea, en algunos sectores de aquí, como por ejemplo Java para Android, es un set KeyListener. O sea, tienes que elegir solo un escuchador y cada componente puede tener un escuchador de cada tipo de venta. En Java puedes añadir escuchadores. Y veis aquí la necesidad o el interés que tiene. Tengo un gestor de teclas de usuario que tiene la gestión propia que queramos hacer. Hoy o el próximo día haremos alguna. Pero, además, puedo querer hacer una gestión de escape. Entonces, no tienes por qué programar solo un escuchador que tenga todo junto. Sino puedes programar varios escuchadores que cada uno haga una cosa y irlos añadiendo. Por eso lo aprendes. Entonces, además del otro gestor de teclado que tengo arriba, le añado un gestor de teclado que sea la particularidad del escape que acabamos de comentar. Tiene las dos. Entonces, ¿qué hace Swing? Cuando se pulsa una tecla en el cuadro de texto de usuario, ejecuta los dos escuchadores. En el orden en el que los he ido al siguiente. O sea, cuando se ha pulsado una tecla y llama al primer escuchador de arriba, llama a este segundo escuchador que tengo aquí abajo. Y cada uno hace lo que tenga que hacer. De hecho, no ha pasado. Uno me ha sacado el mensajito y el otro me ha liberado la ventana. ¿Se entiende? ¿Dudas con esto? Fijaos que si pulso escape un password, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la gestión de escape, lo que os digo, la lanza quien tenga el foco. Entonces, como hay cuatro componentes, gracias. Como hay cuatro componentes que pueden tener el foco, este es un ejemplo de un escuchador que tendría que asociar a varios componentes. Porque puede ser que pulsa escape en cada uno de ellos. Pues voy a asociar el mismo escuchador a cada uno de ellos. TF Password. ¿Y qué tienes que hacer? Pues repasarte tu ventana y decir, oye, ¿cuántos de mis componentes de esta ventana pueden tener el foco? O sea, ¿cuántos pueden recibir teclado? Pues el TF Password, el TF Password, lo hemos visto antes. El Checkbox. Recuérdame. Y los botones. Pues tendría que ir con todos los... O sea, si quiero el escape funcione siempre. Tengo que hacerlo con todos los componentes que puedan tener el foco. A ver, es verdad que también puedes decir, bueno, pues normalmente estará en los cuadros de texto. Luego solo en los cuadros de texto. Vale, pues fenomenal. Pero que sepas que cuando esté el foco en los botones y alguien de escape, no va a escapar de la ventana. Si quieres que también pase cuando esté en los botones, pues le tienes que meter religiosamente el mismo escuchador. Me falta un botón, creo, el de registro. Un poco engorroso con el teclado. Se decía que hay particularidades del teclado. Una particularidad importante es esta. Que cada componente solo recibe los elementos del teclado cuando tiene foco. Si quieres algún elemento de mezclado, como son las teclas rápidas, como sería el escape, que es una tecla rápida de salida. Si quieres hacer el control Z, por ejemplo, pues también funcionaría un poco igual. O sea, control W, si quieres salir. O sea, todas las combinaciones de teclas rápidas suelen tener que ver con un escuchador que todos los componentes de la ventana que pueden tener el foco reciben. Y ahora si probáis y hacéis escape estando en Password, va a escapar de la ventana, va a cerrar la ventana. Si hacéis escape estando en los botones, si seleccionáis cualquier botón y hacéis escape también va a pasar. Y si estáis en el checkbox, o sea, esté donde esté el foco, el escape va a salir. El foco además se maneja con la tecla tabulador, ¿vale? Si en vez de hacer esto con ratón como he estado haciendo, pulsáis a tap repetidas veces. Veis como el foco va haciendo un ciclo, esto es lo que se llama el ciclo de foco. Y va pasando por todos los componentes de la ventana que son focusable, que pueden recibir el foco. Fijaos que los que no están activos no lo reciben, o sea, el botón de aceptar nunca recibe el foco porque está desactivado. Y el botón de olvidada, que lo puse ahí no visible, tampoco recibe el foco porque no está visible. O sea, el foco se cicla entre los componentes que estén visibles y que estén activos de la ventana de uso. Obviamente, como puede ser que luego haga un set visible aquí con el botón de olvidar, pues entonces tiene sentido que cambie el foco. Por cierto, se puede cambiar los componentes que son focusables, ¿eh? O sea, ahora el escudo de Deusto no me está recibiendo el foco. Pero si le hago un set focusable a true, o sea, si explícitamente cambio la posibilidad o la característica de que un componente reciba el foco, el componente recibe el foco. ¿En qué orden? En el orden en el que los hayas añadido a la ventana. O sea, el orden en el que va ocurriendo este ciclo de tabs es el orden en el que la ventana tenga los componentes. Porque la ventana lo que hace es, si tú haces tab, mira la siguiente componente y pregunta, ¿recibe el foco este componente? No. ¿Recibe el foco este componente? No. Y así hasta que uno reciba el foco. O sea, en este ciclo de la ventana internamente lo que hace es revisar todos los componentes que tenga e ir pasándoselo de uno a otro en esa secuencia de componentes. Por eso el orden de los botones, ¿cuál es abajo? Pues como los hemos insertado de izquierda a derecha, el primer botón que recibe el foco después del checkbox es el registro y el siguiente botón que recibe es el cancelar. Esto no es muy importante, pero en aplicaciones que son de mucho texto, los típicos formularios en los que hay una persona que tiene que andar metiendo todo esto todo el rato, esto es interesante. Porque esta persona muchas veces va a intentar dar a tab en lugar de andar cogiendo el ratón y haciendo clic, ¿vale? Entonces, es interesante respetar esto de los órdenes. Si os ha pasado alguna vez en algún formulario web que si hacéis esto con tab, si no está bien diseñado y de repente te salta a otro campo que está súper lejos y es como, ¿estás por qué no te salta al siguiente? Pues porque el orden de foco está mal decidido. Ok, ¿qué más cosas podemos hacer con el teclado? Bueno, pues ahora que sabemos cómo funcionan los eventos, podemos ya decidir si las teclas queremos que se procesen o no. O sea, normalmente las teclas se procesan. O sea, normalmente cuando estamos en el campo de usuario, pues todas las teclas se procesan. Eso quiere decir que todas las teclas que veis que están gestionando eventos de type, están convirtiéndose en una tecla que se mete dentro de ese, que se escribe, digamos dentro de ese cuadro de texto. Pero imaginaos que queremos que solo el usuario tenga letras minúsculas. Esto lo podemos programar. Bueno, si nos vamos al evento que teníamos un poco de medias antes, que seleccionamos en el key type que las letras eran minúsculas, en cualquier momento nosotros le podemos decir, y se lo voy a decir cuando no son minúsculas, por ejemplo, a GoLets, hay una acción, hay un método de los eventos de teclado que es consume. Consume significa consume ese evento y ya no hagas nada más con él. Entonces fijaos que si pulso una minúscula, como no le estoy diciendo consume, se escribe, pero voy a pulsar un número o una mayúscula. ¿Veis que los eventos ocurren todos y sin embargo no se está escribiendo en el cuadro de texto? Porque nuestro evento está controlando cuando queremos que ese evento, digamos, se acabe, se cierre o cuando queremos que se procese del todo. De alguna forma lo que está pasando aquí es que nuestro key type es llamado antes, justo antes, de que se convierta en una letra nueva que se escribe en el cuadro de texto. O sea, que tenemos la oportunidad aquí como programadores de decidir si esa letra de verdad se quiere escribir o no. Y eso os hacéis un consume siempre. Luego parece muy recomendable, ¿vale? Pero si siempre aquí pones E.Consume, por mucho que escribas en el pobre cuadro de texto de usuario, nada ocurre. ¿Veis que los eventos están ocurriendo? Mi consola está ahí a saco, ahí con key, release, type, no sé qué, pero como los consumo, como les digo al evento que no haga nada más, digamos, el cuadro de texto es muy obediente. Dicen, no, no, este evento ya está consumido, este evento no lo convierto en una tecla. Entonces podemos interactuar, digamos, gestionando eventos con la manera en la que cada componente procesa ese evento. En particular con el teclado esta es una característica muy interesante, porque ahora sí podemos hacer que se limite el teclado. ¿Cómo? Haciendo que se consuman los eventos antes de llegar a teclear. Por ejemplo, así estoy consiguiendo, ahí quito el que tenía de pegar, así estoy consiguiendo que solo me pueda meter nombres de usuario con minúsculas. Nada que no sea una minúscula, entre el A y la Z va a permitir llegar a la tecla de ese evento. Nada entre comillas, ¿eh? Porque el teclado además tiene más trucos, pues te control-C, control-V, control-X, o sea, hay alguna cosa más aquí que podríamos tener que controlar. Pero en principio, tecla-tecla por lo menos, tecleando una a una, así aseguramos que cualquier cosa que tecleamos una tecla-tecla, que no sea una minúscula, no puede entrar en el cuadro de texto. Longitud. Vale, además en minúsculas, quiero que no tenga más de 12 caracteres. ¿Cómo lo haríais? Pues en el mismo sitio. Lo que pasa es que aquí, la condición de la longitud no está en el evento E. Este evento que me dice qué letra se teclea, no sabe qué longitud tiene el cuadro de texto. Luego esa condición no la puedo poner ahí. Pero sí que puedo poner la condición controlando la longitud del cuadro de texto aparte de eso. ¿Dónde creéis que puedo sacar la longitud del cuadro, o sea, el número de caracteres que ya tiene el cuadro de texto? ¿Tengo algún componente que tenga que tener, aparentemente, que tenga sentido, que tenga información de qué contenido tiene el cuadro de texto? De mis componentes, ¿cuál tiene más relación con el cuadro de texto de usuario? Este, ¿no? Sí, es el cuadro de texto de usuario. Entonces, ¿el cuadro de texto de usuario sabrá qué caracteres tiene? Vamos a verlo. Get. Y empecemos a buscar. Hay uno que es muy lógico en los cuadros de texto, que es el getText. Y fijaos que me devuelve. Devuelve el texto contenido en el componente de texto. Vale, no es la longitud, pero del texto que es un string, saco la longitud. Si la longitud es, por ejemplo, mayor o igual a 10, no me interesa que tenga más caracteres, pues e.consumo. ¿Y qué va a pasar ahora? Que tecleamos cualquier minúscula, cualquier número no funciona, cualquier minúscula sí, pero en el momento que llegamos a 10, ya da igual cuánto tecles, que ya no va a funcionar. Bueno, fijaos que el Backspace sí que funciona, porque el Backspace hace su trabajo antes del Typed, ¿vale? Pero cualquier otra cosa con la que queramos hacer el proceso no va a funcionar, porque estamos consumiendo el evento y por tanto no está llegando a convertirse en un carácter nuevo dentro del cuadro. Fijaos que todo esto, nada de esto está pasando en el componente de Password, porque solo hemos programado esto en el evento. O sea, aquí sí que hay números, aquí sí que no hay longitud. O sea, digamos que cada componente tiene que tener su propia programación. ¿Te quieres hacer la misma para varios? Pues hacemos lo que hemos hecho antes, que es definirte un gestor de eventos y asignar el mismo gestor de eventos a varios componentes. ¿Te entiendes? Lo que te dejo en los eventos es que a partir de ahora es lo que queramos programar. O sea, los eventos nos dan el esqueleto para que tengamos una información muy fina de qué está ocurriendo en cada momento. Está el usuario pulsando algo, está soltando algo, está escribiendo algo. O sea, a partir de ese momento es que quieres hacer con ello. ¿Qué quieres hacer? Que solo se escriba con un formato determinado. Pues vas controlando cada evento de teclado y dices, bueno, ¿dónde está la barra? ¿Dónde están los puntos? ¿Dónde están no sé qué? Quiero que solo se meta la típica fecha, ¿no? Que solo puedes meter dos dígitos, luego una barra, luego dos dígitos, luego una barra y luego cuatro dígitos. Pues como tienes acceso a toda esa información, controlas cada evento de teclado y miras si permites o no cada evento de teclado. Que lo quieres hacer a posteriori, pues entonces lanzas el evento solo después de haber reeditado ya el cuadro de texto, ¿vale? Porque aquí ya podemos decidir, ¿queremos ir haciendo este control carácter a carácter o queremos hacerlo solo cuando se da el botón de aceptar? Y entonces decimos, nada, usuario incorrecto. Pues entonces lo haces en el botón de aceptar. ¿Vale? Esto ya es decisión un poco del diseño, ¿eh? Quiero hacer el control fino cuando se está escribiendo cada una de las cosas. Y vamos, imaginaos que doy un mensaje de error cuando el usuario es incorrecto, ¿vale? ¿Dónde pondréis ese mensaje de error que el usuario es incorrecto? ¿Con cada carácter que escribes? Puedes. Porque puedes ir según vas escribiendo cada carácter, comprobar si el nombre del usuario está o no en tu lista de usuarios. Pero a lo mejor es un poco rollo según estás escribiendo que ya te empieza a decir, y cuando escribes la A, te empieza a decir, no me he suelto incorrecto, joder, no me has dejado escribir. Entonces, a lo mejor ese control lo tienes que hacer solo cuando se usa el botón de aceptar. O a lo mejor ese control lo tienes que hacer cuando acabas de escribir. Y acabar de escribir, ¿qué significa? Vamos a pensar en eso. Estoy escribiendo mi usuario. Entonces, estoy limitando el número de letras, estoy limitando el tipo de caracteres. Venga, va, Antonio. Y quiero que cuando acabe de escribir, de alguna forma me valide el usuario y me dé una información de si el usuario es correcto, está en mi lista de usuarios o no está aquí. ¿Qué puedo hacer aquí? O sea, acabar de escribir como tal no es un evento. ¿Vale? O sea, yo me he parado y he de creer. Esto no es un evento. O sea, esto no lo podría controlar. No hay una lógica que me diga cuándo todavía no te quedan letras. La mente del usuario, la mente del que está escribiendo, sabe si quiere escribir más o no. Entonces, magia no podemos hacer. O por lo menos tanta magia no podemos hacer. Pero sí que podemos ver, bueno, ¿y qué cosa haría el usuario si ahora estuviera escribiendo esto y ya hubiera acabado con el nombre del usuario? Pues probablemente o irse a pulsar un botón o cambiar de foco, ¿no? O decirse, pues me voy aquí. Y ahora empiezo con el password, ¿no? O dar a tab, por ejemplo, ¿no? Das a tab y te vas a... Fijaos que se cambia el foco al password, ¿no? Como he dicho antes, el tab cambia el foco. Entonces dices, bueno, pues voy a entender que el usuario ha acabado ya de declarar el usuario cuando cambia el foco. Bueno, pues la buena noticia es que hay también eventos para eso. O sea, igual que hay eventos para cuando tecleas, y para cuando pulsas el ratón, y para cuando haces una acción en un botón, hay eventos cuando cambia el foco. O sea, casi todo lo que pasa en una ventana tiene eventos asociados. Entonces, igual que hay un key listener, hay un focus listener. Si escuchas el focus listener, cambios de foco. Entonces, quiero hacer un control del usuario, pero lo quiero hacer cuando te sales del cuadro de usuario. Pues implementamos un focus listener. ¿Dónde quieres escuchar que hay un cambio de foco? En el cuadro de usuario, porque es donde voy a hacer el control. Vale, pues voy al cuadro de usuario. TfUsuario. AddListener. Y a ver qué me pone por aquí. FocusListener. Bueno. No tengo ni idea de cómo funciona. New, focus listener, control espacio. Dejamos el clip secado a su trabajo. Y así funciona. El focus listener tiene dos métodos. Focus lost. Y focus gained. Su propio nombre ya dice bastante, ¿no? Esto es cuando se pierde el foco. Gained es cuando se gana el foco. Cuando se recibe el foco. Pero si con los nombres no tenemos suficiente o queremos aclararlo más, insisto, hacer mucho esto cuando estéis probando, cuando estéis aprendiendo a manejar eventos, ¿vale? Porque es una manera muy rápida de entender cómo funciona cada uno de ellos. Aquí pongo un loss. Loss podría poner cualquier cosa, ¿eh? Simplemente es para que yo entienda en consola lo que está pasando. Y qué mejor que el nombre del evento para entender lo que está pasando. Vamos a probarlo. Tabulador. Bueno, primero, antes el tabulador, voy a volver a ejecutar, ¿eh? ¿Veis que ya ha ocurrido un evento? ¿Por qué? Porque la ventana solo al construirse y al lanzarse a la presa visible, ha decidido que algún componente tiene que tener el foco. Y se lo asigna ¿cuál? Al primero de todos los componentes que puedan recibir el foco. Que coincide que es el campo con el que estamos trabajando, el teléfono usuario. Luego hay un focus lane. O sea, según se lanza la ventana, hay un evento de que el foco se ha recibido. Si quisiera hacer algo cuando el foco se recibe, lo podría hacer ahora. Por ejemplo, habéis visto las típicas aplicaciones que son, bueno, típicas que son muchas, ¿vale? Y cuando entras en un recuadro de texto se te selecciona todo el texto de ese recuadro. Eso en Java por defecto no pasa. O sea, si voy haciendo tap y sigo haciendo tap, cuando entro aquí, veis que no se selecciona esto. Pero si quisiera que cuando entro aquí se me seleccione todo el texto, pues eso lo tengo muy fácil. Lo programo en el focus lane. El focus lane es un evento que va a ocurrir siempre que mi componente recibe el foco. Pues en ese evento programo que se selecciona el foco, que se selecciona el texto que está en ese momento en el cuadro de texto. Cuando ocurre un focus lost, estamos viendo abajo, cuando salgo del cuadro de texto. Cuando entro hay un focus gain, cuando salgo hay un focus lost. Tanto salga por tap como salga por ratón. Veis que ahora estoy clicando, el clic de ratón hace el mismo efecto que el tap. Que es que un componente gana el foco y otro componente lo pierde. Obviamente el que lo tenía lo pierde, el que lo recibe lo gana. Pues aquí ya tenemos una pista. Entonces, ¿qué queremos programar con este focus? Lo que queramos. Por ejemplo, podemos programar una validación de usuario cuando se pierde el foco. Nos programamos focus lost. Queremos programar una selección de texto cuando se gane el foco. Nos programamos focus lane. Puedes programar las dos cosas. Focus lost. Pues hago una validación. A ver, no tengo datos. O sea, estoy haciendo un trabajo que todavía no hay una lista de usuarios disponibles y tal. Entonces voy a hacerlo simplemente con un println. Valido que el usuario sea correcto. Vamos a ver si funciona. Tengo un usuario. Lo tecleo. Doy a tap. Y veis que efectivamente se está avanzando la validación. Imaginaos que queremos que si el usuario no es correcto, se vuelva y se dé un mensaje. Claro, pues ahora como no estoy validando de verdad, lo voy a validar un poco con trampa. ¿Vale? Voy a imaginarme que el único usuario que es correcto es andoni. Pues vale. Si el texto actual metido, y para eso tengo el tf usuario de text, si este texto es igual a andoni, es que es correcto. Y no quiero hacer nada. Pero si es distinto de andoni, entonces voy a poner una negación al principio. Si no es igual, perdón, negación. Si no es igual, voy a poner vuestro nombre o el que queráis ahí. Voy a suponer que en ese caso el usuario no es correcto. Obviamente aquí en vez de este igual, lo que haríamos es, por ejemplo, comprobar que está en una raíz, en un mapa, o en un set de usuarios correctos que tengamos, y que tengamos que haber recibido de algún sitio, que tenemos que poder encontrar en algún sitio. Pues ¿qué haríamos? Podríamos sacar un mensaje, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos un espacio para mensajes, tf, perdón, label, l, mensaje, info, set text, usuario incorrecto. ¿Y qué hacen muchos sistemas? Además de decirte que has metido un usuario incorrecto, te fuerzan a hacer algo con él, ¿no? O sea, es como, venga, sigue, sigue, intenta el usuario correcto. Pues también podemos hacer eso, chicos. Es simplemente decirle, en este campo que está perdiendo el foco, tf, usuario, request focus. Pide o requiere de nuevo el foco. Entonces justo cuando lo voy a perder, le voy a decir, no, no, eh, que no, el usuario no es correcto. Vuelve a cogerlo. Entonces el foco también se puede trabajar programáticamente. O sea, por programa, como lo estamos haciendo ahora, puedes obligar a que el foco esté en un sitio determinado y no en el que quiera el usuario. Entonces fijaos qué va a pasar. O sea, tecleo a Andoni y me salgo, me deja. Pero si vuelvo y tecleo cualquier cosa que no sea Andoni, sale el mensaje aquí de usuario incorrecto y veis que el foco sigue en Andoni. Y por mucho que dé a tap no cambia. Y por mucho que dé a click, me vuelve. O sea, me deja hacer el click, pero el foco vuelve. Porque estoy haciendo un request focus. O sea, estoy volviendo a pedir el foco de manera que no le dejo, no le voy a dejar escribir el password hasta que me escriba un nombre correcto de usuario. Esto es un comportamiento que suelen tener muchos programas, ¿no? Solo cuando me das un nombre correcto de usuario, entonces te dejo que el foco esté en otro componente. Es un ejemplo, ¿eh? Pero aquí llevo lo que os digo. O sea, tenemos los eventos a nuestra disposición. ¿Qué queremos hacer con ellos? Lo que queramos. Solo tenemos que pensar un poco en qué momento queremos hacer cada cosa, elegir el evento que corresponde en ese momento y, bueno, pues ya programarlo. Es decir, venga, el evento es el foco. Tengo dos eventos en el foco. ¿Cuál necesito? ¿Cómo lo programo? Quiero que se seleccione todo cuando haya un focus gain. Pues venga, vamos al focus gain. Lo que hay que seleccionar es el tfusuario. No sé cómo se selecciona. Bueno, pues vamos a investigarlo. Punto select. ¿Veis que hay un select ahí? Inicio de selección, final de selección. En un cuadro de texto puedes seleccionar parte o todo el texto que tengas en el cuadro de texto. Entonces aquí le puedo decir que a mí seleccione todo el texto, por ejemplo. Que me seleccione desde la posición cero hasta la posición final. ¿Cuál es la final? Pues la longitud. Tfusuario. GetText. Length. Y veis que ahora al hacer un gain se selecciona. Ahora, obviamente cuando estás dando un usuario incorrecto, como primero hay un lost y luego lo vuelves a requestar, luego hay un gain. O sea, inmediatamente después del lost hay un gain. Porque estamos haciendo un request focus. Entonces efectivamente está funcionando bien. Pero aunque tuviera un usuario correcto, Andoni, salgo y en algún momento vuelvo a entrar, el focus gain se lanza. Y como el focus gain cuando se lanza, selecciona el texto desde la posición cero hasta la posición última de la longitud que te hace el texto, te estás seleccionando todo el texto. Comportamiento habitual en muchos formularios, que cuando entras en un cuadro de texto, te selecciona el texto para que de una manera rápida, si lo que quieres es borrarlo, de una manera rápida lo puedas borrar. O si quieres escribir, pues entonces pulsas pulsores y deshaces la selección y puedes seguir escribiendo. Vale, pues estamos viendo tres de los eventos que más utilizaremos. Evento de acción, sobre todo para los botones. Evento de texto, sobre todo para los cuadros de texto, las cajas de texto, aquellos componentes y momentos del contexto. En los momentos en los que queramos limitar, sobre todo cuando queramos limitar, porque carácter a carácter es raro que quieras hacer algo, es algo que quieres evitar que algún carácter sea válido, como hemos hecho arriba. De solo limitar una longitud o solo limitar un tipo de caracteres. Y el focus, que yo creo que se utiliza más que IT Visenet, el focus cuando quieres cambiar. Porque el cambio realmente significa que ya estás de acuerdo con el dato que has metido. O sea, he metido un dato en un cuadro de texto y ya estoy de acuerdo con ese dato, con lo cual paso a otro. Y ese paso a otro, digamos, es la manera de decir, vale, voy a poder validarlo. También podéis decir, no, solo quiero validar el usuario cuando estén las dos cosas, usuario y password. Pues entonces ya te irías al botón. O sea, realmente el momento en el que validas puede ser el que utilizas como programador. Puede ser cuando estás metiendo cada carácter, cuando acabas de meter los caracteres dentro de ese cuadro de textos, el focus, el focus designer, o cuando validas toda la ventana, que es, digamos, lo que hacemos cuando damos un botón de aceptar. El botón de aceptar está validante de alguna forma la ventana. Por cierto, tenemos el botón de aceptar desactivado. ¿En qué momento querréis activarlo? ¿En qué momento nos apetece activarlo? No hay una manera única de hacer esto. ¿Cuándo puedes aceptar un botón de un cuadro de audio? Cuando tienes campos en los dos. ¿Algo en el usuario y algo en el password? ¿Dónde haríamos eso? ¿Cuándo sabemos que hay algo? Cuando el campo, digamos, esté aceptado por el usuario, por el que está escribiendo. Entonces, en el focus, por ejemplo. ¿En el key también? Pues también. Lo que pasa es que en el key estás con cada carácter planteando. ¿Se puede hacer en el key? ¿En cuál lo haces? ¿En el usuario o en el password? Pues en los dos. Porque no sabes en qué orden los va a teclear el usuario. Yo digo, perfectamente, puedes ir al password primero y luego al usuario. Luego tendríamos que hacer en los dos. Entonces, programamos el focus, por ejemplo, o el key de los dos. Como veis los eventos, como se pueden añadir. Si queréis, se lo hacemos con el key. Key listener. Y le llamamos a esto comprobar datos en usuario y password, por ejemplo. New key listener. Ya no voy a poner print el enes, ¿no? Porque ya me lo he ido aprendiendo. Ya sé lo que hace el key listener. Así que ya estoy seguro de lo que hago. Entonces, ¿cuándo cambia significativamente el contenido de alguno de los campos? Cuando hay un typed. Porque cuando hay un release, a veces habrá cambios y a veces no. Cuando hay un pressed, todavía no hay cambios en el cuadro de texto. O sea, en el cuadro de texto hay cambios solo cuando hay typed. Luego elijo programar el type. Pero veis por qué, ¿no? Porque para lo que estoy programando ahora me interesa saber tal. Imaginaos que estés programando un juego. Programando un juego, normalmente programaríamos el press. Pero en cuanto pulsa una tecla en usuario, quieres hacer algo. Imaginaos que pulsa el cursor derecha y quiere ver ya que una nave se mueva, ¿no? Entonces, el press sería que nos dé la pauta en un juego de informe que necesite hacer algo. Quizás el release también, ¿no? Como sueltas la tecla. Sin embargo, en una aplicación de gestión, normalmente el type sería uno de los que más programamos. Entonces, cuando está pasando algo significativo en el cuadro de texto. Entonces, quiero que cuando algo se seleccione en el cuadro de texto, como está cambiando algo del contenido del cuadro de texto, quiero ver si activo o no activo el botón de aceptar. Pues obviamente no va a tener que ver con este evento. Sino va a tener que ver con la situación actual que tengan los cuadros de texto, ¿no? Entonces tendré que probar los dos. Como acabamos de comentar, pues tiene que tenerlos o salvo. Pues miro los cuadros de texto. Si el cuadro de texto de usuario, su texto, su, si queréis, longitud, es mayor que cero. También podría poner isempty, ¿vale? O sea, se puede poner de varias maneras esto. Y además también, el cuadro de texto de password, getText, getLength, o sea, length, es mayor que cero. Ahora acabo, ¿eh? Entonces activa el botón de aceptar. Set, botón de aceptar. SetEnable, igual que hicimos ayer, pero ahora vamos a poner a true. Y fijaos que aquí mismo tengo una pista que es chula y es como tengo una condición, si no se cumple, pues lo pongo a false. Porque también podrías borrar, ¿no? Puedes tener los campos y de repente borrarlos y dejarlos vacíos. Entonces, bueno, pues aquí tengo las dos cosas. Si tienes cosas en los dos campos, lo activas. Si no tienes cosas en alguno de los dos campos, lo desactivas. Luego ahora empiezas a escribir y no pasa nada hasta que escribes... Bueno, aquí tengo que escribir a Andoni porque me he puesto esa limitación, ¿vale? Y en cuanto escribes en los dos campos... No me lo está poniendo, así que lo he hecho algo mal. Si la longitud es mayor que cero... Ah, joder, si es que no lo he añadido, perdonadme. ¿Veis como? Solo he creado el escuchador, pero no lo hemos añadido a nada. Recuerdaos que hasta que no lo añades, es tf-usuario-adkey-listener. Comprobar datos en UP. Y por eso hemos dicho que lo íbamos a crear aparte, porque lo vamos a añadir en los dos sitios. Tanto en el usuario como en el password. Adkey-listener. Comprobar datos en UP. Bueno, entonces cuando meto a Andoni no pasa nada, pero en cuanto meto algo en el password, veis que ya se ha activado el aceptar. Y si quito cosas del password, en el momento en que lo vuelva a dejar en blanco, se vuelve a desactivar el botón de aceptar. ¿Veis que se va activando y desactivando? Según tengas datos o no tengas datos en los dos cuadros. Entonces, lo he hecho en el key-listener. ¿Lo podría haber hecho en el focus? Lo podría haber hecho en el focus. Vale, eso ya es mirar en cada caso que te interesa más. ¿Lo has sentido carácter a carácter o lo quieres hacer cuando ya sabes el que te interesa en focus? Si lo quieres hacer cuando sales, que en este caso tendría sentido, lo hago en el focus. Si lo quiero hacer cuando estoy carácter a carácter, pues lo hago en el focus. Gracias, chicos. Ya es pasada la hora. Gracias por vuestro compromiso con la asignatura. Feliz fin de semana. Y nos vemos el jueves que viene. Esta clase se la corresponde al lunes. Os mandaré algo por la luz de todas formas.